Que Dios bendiga y recompense sus fuerzos, respeto a la palabra del Señor, sacrificio para estar en este lugar y que podamos realmente ser bendecidos, que podamos ser despertados a la realidad de Él, que podamos tener la certeza de su Espíritu guiando nuestras vidas. Tenemos gran expectativa, que Dios lo bendecimos de gran manera y bueno, nuestros hermanos viajando de lejos, que el Señor los bendiga grandemente y bueno, que regresen realmente bendecidos, que si fuera nuestro último tiempo que podamos recibir de Dios lo que necesitemos para vencer. Amén. También Dios bendiga a nuestros hermanos a través del internet, Dios los bendiga a todos en diferentes lugares donde estén conectados y también muy agradecido a Dios por saludar a muchos hermanos después de algunos días y también de verdad la alegría y el respeto a la fe de todos de poder ver el sacrificio para estar en este lugar. Entonces, el Señor los bendiga a todos y juntos tomemos nuestras Biblias. Gloria al Señor. El Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo. Capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a leer un poquito desde el verso 13. Es una escritura bien conocida. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filip, preguntó a su discípulo diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es Jesús preguntando a su iglesia. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces, ellos le dan la respuesta a lo que la gente dice de él. Verso 15 dice. Y él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo he revelado carne y sangre, sino mi Padre que tiene los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Ahora entendemos, ¿no? Que era sobre la revelación que estaba recibiendo Pedro. Ahora ahí él está diciendo, yo edificaré mi iglesia, lo que será su iglesia de él, sobre esa base. Sobre esa misma regla. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué visión de Jesús y qué propósito, no? Traerá ese en una iglesia invencible, un pueblo glorioso. Entonces, oremos un momento y luego podemos tomar asiento y ser bendecidos al mirar atentamente la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos este día, por permitirnos, Señor, un tiempo hermoso, encontrándonos con hermanos, Señor. Muchos viajando de lugares muy distantes. Tú sabes, Señor, más que nadie es la inversión de su tiempo, de esfuerzo, de su sacrificio, Señor. Y tú eres alguien que siempre, Señor, responde a aquellos que pueden llamarte a la escena, Señor. Tú dijiste que la regla era como... Tú dijiste, Señor, que seríamos tratados como nosotros trataríamos a alguien. Y en este caso, Señor, el respeto que cada creyente tiene a tu palabra, expectativa y todo ello, Señor. Tú podrás responder a ello también, Señor. Y te damos gracias, Señor, por también muchos hermanos a través del Internet. Donde, Señor, tu palabra llegue, que sus corazones sean realmente grandemente bendecidos. Y que gana uno reciba, Señor, la virtud, el poder, la revelación de tu palabra en sus vidas. Para poder despertar, Señor, a un nivel más alto, en una relación contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, en nuestra expectativa y nuestra súplica, Señor. Con mucha expectativa de que responderás a ello. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, tomemos nuestros asientos. Señor, los bendiga a todos. Amén. Gloria, Señor. Dios nos está dando un tiempo glorioso. Donde nos permite tener fines de semana muy tremendos. Ver hermanos viajando de muchos lugares. No sabemos hasta cuándo, pero aquí en la tierra. Pero definitivamente, si nuestra expectativa y nuestro interés por la palabra de Dios sigue vigente en nuestro corazón. Podrá terminar todas las cosas, pero no terminará. Aquellos que pueden aferrarse a la palabra del Señor permanecerán. Porque Jesús dijo que es tan seguro y tan glorioso la palabra. Que el cielo y la tierra dejará de ser, pero no su palabra. Entonces, es algo muy tremendo poder fijar nuestra atención, fijar nuestro corazón en la palabra de Dios. Entonces, fijemos nuestra atención en escrituras que tienen que ver con la revelación de la cual Jesús habló. Si damos crédito a las palabras de Jesús, realmente, ¿de qué iglesia está hablando Él? Y recuerda, dijo, no, no, no. Mi intención es traer una iglesia que algunas veces tenga posibilidades de vencer, otras veces no. Él dijo que las puertas del infierno. Y cuando Él habló de las puertas del infierno, habló del poder más grande que el infierno tiene. Porque cuando se trata de las puertas del reino de los cielos, la puerta es Él. Y Él es el poder más grande que tiene el universo, el más poderoso de todos. Entonces, dijo, también quiero traer una iglesia que el poder más grande que pueda tener el infierno, ella sea vencedora de todo ello. El plan de Jesús para su iglesia es muy grande. Entonces, si damos crédito a sus palabras, nuestra expectativa va a despertar nuestra atención. ¿Y cómo va a hacerlo? Porque Él dice, edificaré. En otras palabras, no es que lo haré de algo mágico, con una varita mágica y se va a pasar, ¿no? Edificaré, trabajaré por ello. Entonces, siendo que Él dice que Él lo haría, no dice, bueno, lo haré con la ayuda de alguien, siendo que Él lo hará. Entonces, queremos mirar la forma en la que Él dice su palabra que lo traería, dice, en esta iglesia. Nosotros, al creer, aceptamos la determinación de Dios de hacernos parte de su iglesia y anhelamos ser ello. Entonces, si aceptamos eso, pues, la declaración de Jesús es impresionante. El punto es que podamos creer eso. Porque Él dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, sobre esta revelación. Entonces, usted se da cuenta que lo que Pedro recibió, dijo, esto, carne y sangre, no te lo ha dado, esto viene del cielo. Y tenía que ser dado, dados a Él. Pero, ¿cuándo? Cuando Jesús presionó, como digamos, un botón, y dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres de mí? ¿Qué dice la gente? Ah, fácil, le dijeron, dicen que eres el Ligas, otros dicen que eres Juan el Bautista. Porque la gente creía en que el profeta podía retornar, podía morir y volver otra vez. El mismo Herodes, él dijo, debe ser Juan el Bautista que lo maté, seguro otra vez ha vuelto. O sea, el pensamiento allá, o sea, el pensamiento de que el profeta vuelva otra vez a predicar, no es nuevo, ¿no? Eso estuvo en la gente allá. Eso era lo que bastante se predicaba. Muchos decían, deja que vuelva Elías, deja que vuelva Jeremías, deja que vuelva Isaías. Y cada uno seguro creía, tal vez unos decían, Elías se va a hacer el que va a volver. Otros decían, Isaías para mí, para otros, otra vez para mí vuelve Jeremías. Entonces, cuando le dijeron, ¿qué dices? Cuando te vengo a obrar, ellos dicen que no creían que Dios está haciendo una obra presente, sino pensaban que es un profeta de la antigüedad, volviendo otra vez a la escena. Entonces, bueno, eso era fácil responder lo que la gente dice. Y muchos de nosotros somos portadores de lo que la gente dice. Cuando te preguntan algo, hermano, ¿y esto? No, yo lo escuché hasta el pastor decir esto. O mi iglesia dice esto. Pero entonces Jesús dijo, ¿y tú qué dices? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, cuando presionó eso, y ellos sabían que no podían decirle cualquier cosa. Ellos sabían que no podían responderle de cualquier manera. Porque ellos conocían quién era Él. Habían sido envueltos en esa atmósfera sobrenatural. Entonces, ahí es donde empezó a tomar lugar un interés de decirle la verdad, de decirle algo con sinceridad. Y ese es deseo de dar una respuesta por respecto a Él. Entonces, jaló en Pedro, revelación hacia Él. Y Jesús le dijo, esa es la base sobre la que edificaré mi iglesia. Una iglesia gloriosa. Cada creyente de mensaje entiende que el podema grande que Dios tiene es revelación. Y la iglesia edificada sobre revelación definitivamente es impresionante. Las promesas de Dios son gloriosas. Y cada uno que habla de revelación está hablando de un tema impresionante. Y cada uno cree, por la palabra, que revelación es un poder muy glorioso. El punto es cómo acceder a ello. El punto es cómo eso puede venir a ti. El Espíritu de Dios registra esta escena, este lenguaje de Jesús y la respuesta de ellos y lo deja ahí. Y Jesús dice, edificaré mi iglesia sobre esta misma base. En otras palabras, mi iglesia será gente, ve, con entendimiento que no viene de hombre, con un entendimiento que viene del cielo, hay a sus corazones. Al preguntársele a ellos, con respecto a Cristo, ellos podrán tener en su corazón la respuesta correcta, conforme a su palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, eres el Mesías prometido. Entonces, se dijo, muy bien, eso te hace bienaventurado. Eso te cambia de nombre. Eso te saca de Simón a Pedro. Y porque cambio de nombre es una victoria. Cuando venció a Jacob, fue cambiado su nombre. Saulo fue cambiado a Pablo. Abraham a Abraham. Entonces, revelación lo llevó a él, de ser un Simón a un Pedro. Entonces, al saber si alguien, si un cristiano, opere en revelación, hermano, estaría en escena otra vez Ruth, que ese fulano diría, no quiero casarme con ella, no quiero saber nada de ella. Vos le dijo, vamos a ver qué dice el fulano. Y ese fulano era el diablo. No, le dijo, no quiero saber nada con ella. Entonces, cuando hay revelación, dijo, las puertas del infierno estarán en continua derrota. Y nunca podrán prevalecer entre la iglesia. Nunca podrán tener una sola posibilidad de vencer. Cuando sea la iglesia de él. Ahora, si nosotros no tenemos interés de revelación, entonces, no tenemos interés de ser la iglesia de él. Porque él dijo que la iglesia de él lo edificaría. Sobre esas bases. Sobre esa revelación. Sobre esa roca. Entonces, siendo que está prometido y él dijo que lo haría, y solo él lo puede hacer, porque tú puedes ver como en Mateo 11 también él clamó, que nadie conoce al Padre, sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Y aquí él, dijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Escondiste estas cosas, te habéis entendido, si lo has revelado, dijo a niños. La revelación solamente concierne a Dios. Nosotros podemos tratar de traer información, pero revelación solamente es algo que le concierne a él. Aleluya. Y entonces miremos cómo tomaría lugar estas cosas. Entonces, simplemente, te das cuenta que las cosas grandes hoy en este día son manejadas no por fuerza física, simplemente por sabiduría. ¿Ve? Quieres hacer explotar una bomba, ya no es esos cañones grandes que tenía que sostener. Nada más presionas unos botones, unas claves y ya está. Misil disparado. Lo mismo es para el poder más grande prometido de Dios, para su iglesia, revelación. Son claves que te dan acceso. Queremos abatizar nuestro tema en eso, claves de acceso a la revelación. Y no es que es el plan de Dios que su iglesia esté derrotada, y no es el plan de Dios que su iglesia no tenga y no esté operando en aquello que elijo que operaría, sino que es el entendimiento que se necesita en este día. Dios prometió que lo daría, y puede serlo en esta noche personal para cada uno. Amén. Muy bien. Muy bien. Para que nosotros captemos lo que Dios quiere hacer en este día, porque recuerda, dijo el profeta, no puedes recibir de Dios algo que Él no haya prometido hacerlo en el día en el que vives. Si Lutero se hubiese parado en su día, Señor, quiero que me revelen los siete sellos, quiero que me revelen los sellos, Dios no podía darle a él los sellos. Porque Él prometió que los siete sellos serían revelados en el tiempo del fin, cuando la ciencia se multiplique bajo el séptimo ángel. ¿Ve? Dios no puede operar. ¿Ve? Dijo, por eso el profeta dijo, Dios no puede operar cosas que no haya prometido. Él no puede sacarlo a él fuera de su palabra. Él no hará nada fuera de su palabra, fuera de su promesa. Dijo, por eso que Moisés no podía venir con el programa que Dios le dio a Noé. ¿Sabes qué? Hagamos un arca para cruzar el Mar Rojo. Era otro día, era otra promesa. Entonces, lo mismo en este día. Cuando vino Lutero y Lutero deseaba, ¿ve? Una realidad en su corazón. Entonces, cuando fue a la Biblia y halló la Escritura para su día, ¿por qué leía muchas Escrituras? Se sabía muchas Escrituras. Pero nunca hallaba la paz que él anhelaba. Pero cuando se encontró con el Romano, el Justo, por la fe vivirá. Eso explotó en él. Entró en una paz que nunca había estado. ¿Por qué? Porque él se enfocó y se encontró cara a cara con la Escritura destinada para su día. Con la Escritura enviada para su día. Y cuando él se enfrentó a esa Escritura, lo miró. Oh, hermano. Explotó una fe que nunca había tenido. Una paz, una tranquilidad, una alegría, un gozo. Y a nadie lo iba a detener a ese hombre. Ni lo sentencien a muerte. Lo que digan, ya nadie lo iba a detener. ¿Por qué? Porque él se encontró con la Escritura asignada para su día. Y cuando le dijeron, ¿ustedes quién dicen que soy? Jesús les está preguntando de la obra de Dios en tiempo presente. ¿Por qué dijo los demás no pueden tener revelación? Porque su mente está llevada hacia Isaías, hacia Jeremías, hacia la palabra en tiempo pasado. Dijo, ¿ustedes quién dicen que soy? Cuando Jesús los jaló al presente. Y cuando ellos fueron presionados a tener un entendimiento del día en el que viven, de la promesa de su día. Entonces, revelación vino a ellos. Entonces, si nosotros logramos tener interés en conocer la promesa para nuestro día. Porque, ve, si nosotros empezamos a mirar la promesa para el séptimo ángel o para 50 años atrás. Es bueno eso conocer. Porque de verdad Dios envió un glorioso mensaje y un tremendo profeta de Dios. Pero, eso solamente te informa lo que sucedió en la historia. Ve, 50 años atrás, 45, 60 años atrás, así. Eso es historia. Entonces, cuando te das cuenta, hermano, Braja se encontró con sus escrituras. Ve, o hermano, cada culto él no se soltaba de Génesis 18. Cada culto decía, mira cómo es que Elohim vino y discernió el pensamiento que había en el corazón de Sara. ¿Te das cuenta que él no se soltaba de Lucas 17? En los días en que el Hijo del Hombre vendía. Él no soltaba a Malaquías 4. Y cuando se acercó a que los sellos se abran, él no se soltaba de Apocalipse 17. En cada culto él enfatizaba esas escrituras, porque él lo veía para su día. Eso le dio a él poder, eso le dio a él una conexión con Dios especial. Porque revelación te da una fe que nunca puede ser vencida, nunca puede ser derrotada. Y es tremendo conocer eso. Entonces, el punto es que nosotros estamos viviendo en un tiempo muy especial. Un tiempo donde las siete edades se han pasado. Los siete mensajeros han venido y ya terminaron, ya se fueron. Entonces, ¿habrá otro mensaje? No dice la Biblia que habrá otro mensaje. Según la Biblia, el último mensaje ya fue dado. Entonces, todo mensajero ya terminó su labor en la tierra y ya no están, pero solamente quedó el mensaje del último mensajero. Entonces, ¿cuál es el programa de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Dios sacó su mensajero y nos dejó con el mensaje? ¿Qué es lo que debe tomar lugar? ¿Podemos nosotros venir y decir, Dios me está revelando ahora los misterios de la Biblia? Pues entonces Apocalipse 17 no sería verdad. Porque según Apocalipse 17 el misterio de Dios ya fue consumado. No una parte, completamente. Pero a la misma vez fue sellado en el mensaje, dijo el profeta. Para que solamente, dijo, aquellos que quieren aprender puedan recibirlo. Porque no va a tener acceso cualquier creyente, cualquier persona con su vida sucia y todo mediocre. No. Dijo, no habrá perlas para los cerdos, ni pan para los perros. Habrá el pan para los hijos. Cierto, el misterio ha sido consumado, pero hay condiciones para tener acceso a ello. No significa porque ha sido consumado ya todo el mundo la va a manosear. No señor, fue revelado completamente. Pero ¿qué es? Hay condiciones para tener acceso a ello. Y el profeta dijo, las condiciones para tener acceso a la revelación que ya ha sido traída, es que operes por el mismo canal de la revelación. Te la tiene que revelar, dijo, el mensaje tiene que llegar a ti de la misma manera que me llegó a mí. Por el mismo canal. Entonces dijo el profeta, es que Dios para el tiempo del fin tiene un pueblo diseñado con percepción profética. Equipado con percepción profética. Entonces es glorioso. No podemos venir y traer una... Si nosotros venimos y predicamos algo que no vaya en línea completa con el mensaje y la Biblia, entonces eso evidenciaría que estamos operando en un espíritu errado. Porque el Espíritu Santo no puede contradecirse, nunca. Nunca vino y contradijo un mensajero a otro, un profeta a otro. Pablo y Pedro, mira, cuántos años nunca se vieron cuando se encontraron, ambos predicaban lo mismo. Ambos predicaban lo mismo. Por eso cuando nosotros pensamos que puede haber muchos siervos de Dios predicando unos de una manera, otros de otra manera y todos de Dios, no puedes probar eso según la Biblia. Porque según la Biblia, había un Esteban, había un Felipe, había un Pedro, había un Santiago. Pero cuando se encontraban, ambos predicaban lo mismo. Porque era un solo líder, el Espíritu Santo. Y cuando tú encuentras creyentes interesados en tener ese mismo espíritu, entonces empezarán a buscar, a ver, habla con cada hermano para ver si estamos creyendo lo mismo, si estamos teniendo lo mismo adentro. Porque puede que físicamente estemos juntos, pero ¿cómo estamos en nuestra fe? Porque puede que uno piense de una manera, otro de otra manera, otro de otra manera. Entonces es Babilonia. En Babilonia hay muchas formas de pensar. Pero en Cristo dijo, un Señor, una fe, un bautismo, una sola cabeza, una sola revelación. Es el entendimiento que tenemos que tener. Para que revelación venga a nosotros, recuerda que no necesitamos revelación de lo que Dios hizo. Porque dijo el profeta, nunca el diablo va a combatir la obra que Dios hizo en el pasado. Nunca. Él jamás. Mira, mira, Jesús vino, ahí estaba el fariseo y el saduceo. Jesús dijo, vos sois de vuestros padres el diablo. Pero ellos están combatiendo lo que Dios hizo en el pasado. No. Son discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés. Sabemos que Dios habló a Isaías. Sabemos que Dios habló a Jeremías. El diablo nunca combate lo que Dios ya hizo. Lo único que se dedica a combatir es lo que Dios está haciendo. A eso te cegará. Eso es lo que no te permitirá ver. Nunca él va a venir a combatir lo que Dios ya hizo. Entonces por eso es que Jesús presiona un botón hacia su iglesia y le dice. ¿Quién dicen que soy? Les habla del presente. Les pregunta del presente. Porque si hubiese dicho, ¿creen que Isaías fue un siervo de Dios? Absolutamente. El profeta dice, el diablo, él te va a decir que si tú le preguntaras a él, él cree absolutamente que lo que Dios hizo con Isaías es tremendo, lo que Dios hizo con Pablo, lo que Dios hizo con Pedro y todo por el estilo. ¿A quién vas a convencerlo? Si es que algún ateo por ahí quiere venir y decir, no fue un hombre de Dios. ¿A quién le vas a convencer? Salvo a alguien que no conoce la Biblia. Cualquiera que conoce la Biblia, sabrá. Es más, no ha habido desde Cristo aquí, uno que ha sido usado tan poderosamente como este hermano. ¿Alguien que se atreva a atacar eso? Bueno, definitivamente no es el diablo, el diablo no es tonto. Él es muy capaz. Entonces, ¿qué? Si tú le dices ahora, ¿qué me dice hermano? Si, un profeta del Señor, un siervo de Dios. Entonces, si tú vas ya presionando, ¿y qué me dices del bautismo? Bueno, por ahí tal vez no estamos tan de acuerdo. ¿Qué me dices de la simiente de la serpiente? Bueno, unas cositas por ahí que se desvió y así. Es un siervo de Dios, pero en alguna cosita se desvió. Ahora, siendo que Jesús les dice a ellos, que les enfoca hacia el presente. Dicen, muy bien, ya no hablemos del pasado, hablemos del presente. ¿Qué dicen ustedes de este día? ¿Qué creen de esta promesa? ¿Qué dicen de esta hora? Eso despertó en ellos un interés en su día. Un interés en el presente. Jesús enfocó su atención en el día en el que viven. Porque revelación trae libertad. Solo por revelación sales de la condición, puedes estar en la peor condición que estés, pero una vez que tú te atreves a mirar a Dios en el presente, a la promesa de Dios para el presente, ya no hay nadie que te pueda detener. Ya no hay nada, probemos eso, probemos eso. Mira Rao, mira la condición en la que estaba, la vida le dice una ramera y todo por el estilo. Corrupta, una pagana, una gentil, un mundo, y Dios todavía ha decretado que toda esa gente debe morir, un mundo sentenciado. Pero cuando ella empezó a tener el mensaje de la hora, empezó a leer todo lo que Dios, eso dice la Biblia, yo sé lo que Dios ha hecho en Egipto. Ahora, ¿cómo es que llegó el mensaje Jericó? Si era prohibido. Seguro toda iglesia ahí dijo, prohibido, esos nunca vendrán a predicar aquí. Hay del que por ahí lo estuviera invitando. Pero, ¿cómo llegó el profeta? Dice, yo no sé cómo llegó esas cintas allá. ¿Ve? Pero llegaron. Ahora, y cuando se encontraron, cuando se encontraron estos dos, estos dos mensajeros, estos dos espías, y Raab le dice, siéntese aquí, yo les voy a decir todo lo que sé. No era ellos predicándolo. Era ella diciéndole, mira, yo no sé lo que Dios ha hecho en Egipto. Sé cómo le sacó. Sé que en la hora de juicio, solo hay una cosa que Dios respeta. Le señalo. Y yo sé, que Dios va a destruir este mundo en el que vivo. Sé que esta es la hora de juicio. Ella sabía el programa de Dios para su día. Y cuando tú conoces el programa de Dios para tu día, oh, hermano, ya no hay nada que te detenga. Ya no hay nada que te detenga. Por eso ella dijo, yo sé lo que Dios ha decidido para este día. Yo sé que Dios va a destruir. El programa de Dios para este día es destruir Jerico. Y yo sé que el programa de Dios para ustedes, ella sabía, ustedes van a poseer esta tierra. Yo sé que a ustedes nadie les puede derrotar. Mira, 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 mira el libro de Josué. Ella le dijo todo eso. Y sé que el corazón de todos está asustado por causa de ustedes. Dijo, yo no quiero perecer. Yo no quiero morir. Entonces, entonces, dijo, yo sé también cómo no ser aniquilada. Así le dijeron cómo. Quiero una señal, dijo. Yo, porque yo sé, yo sé por la palabra lo que Dios va a hacer, por eso me arriesgué, mi vida por ustedes. Porque yo sé que no puedo pedir algo, no puedo cosechar lo que no siembro. Por lo tanto, yo sembré, puse toda mi vida en peligro por ustedes. Ahora yo quiero mi cosecha. Ahora yo también quiero una señal cierta. Ahora, es algo paradójico. ¿Cómo es que Dios tuvo respeto a esa casa? Golpeó todo y ni un milímetro de esa casa pudo ser sacudida. ¿Por qué? Porque ella estaba interesada en el programa de Dios para su día. El día en el que ella vivía. Dios tuvo un programa en los días de Lutero, sí, Dios tuvo un programa en los días de Wedley, en los días de los pentecostales, en los días de hermano Braja, absolutamente. Pero, ¿habrá un programa de Dios para este día? ¿Donde tú estás en este día aquí en la tierra? Enfoca tu corazón en ese interés. En conocer el programa de Dios por la palabra para tu día, para hoy. El problema de la iglesia es que queremos vivir la vida cristiana como mejor nos parece. A ver, ¿cómo hacemos un culto? Ah, ya, fulano lo hacen así, así, así. ¿Cómo hacemos lo canto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo predicaríamos? A ver, ¿qué predicamos? Si a cada uno lo hace a lo mejor que piensa que lo debe hacer, pero poco interés en el programa de Dios porque la Biblia declara lo que en este día se debe predicar, lo que en este día se debe cantar, lo que en este día se debe vivir. Dios cuidó, Dios cuidó que haya un programa para cada día. ¿Te das cuenta que Juan el Bautista no podía predicar lo que quería? La Biblia le había dicho una voz clamara en el desierto. Tal vez le veían a Juan el Bautista, oye, Juan el Bautista, no quieres, mira allá hay mucha gente que dice hay un local comunal de allá de todo Jerusalén si quieres te la damos dice el alcalde para que hagas tus reuniones ahí hay micrófonos ahí todo. Él miraba en la palabra y dice pero yo tengo que estar en el desierto. Dios ya dijo que mi voz tenía que ser en el desierto y él se fue y se paró en el desierto porque él miraba que la promesa para él era el desierto y tal vez venían espíritus y le decían ¿y quién te va a oír? Juan, ¿quién crees que va a ir ahí? ¿eh? ¿cómo crees que la gente va a ir ahí? Oye hermano pero cuando tú decides sujetarte al programa de Dios es simplemente bueno señor está bien tal vez el profeta ahí se buscó un buen tronco ¿ve? lo arregló tal vez un poquito puso una piedra lo puso bien firme ahí y todo arregló su plataforma era un tronco grande dice el pulpito de él y luego bueno ahora ¿a quién lo voy a invitar? ¿quién va a querer venir aquí? ¿tú sabes cómo es el sol de Palestina? 40 grados en el día no hay techo ¿quién va a querer venir a oír un sermón en tremendo calor? y es en la noche el frío baja hasta bajo acero pero oye hermano dice el profeta por eso Dios lo sacó a los nueve años allá hacia el desierto ¿por qué? porque su fe se hubiese contaminado se hubiese debilitado dice alrededor de ese sacerdote incrédulo murió papá murió mamá dice entonces esos sacerdotes incrédulos se hubiesen opacado su visión pero cuando él miraba en la palabra ¿dónde debería moverse? entonces él se movió allá entonces la Biblia dice si él Dios miró a Juan el Bautista bueno tú haces tu parte tú estás siendo obediente tú crees que debes estar en el desierto y tú te has parado en el desierto ahora yo me encargo de sacar la gente y la Biblia dice todo Jerusalén salía todas las ciudades salían ¿por qué? porque había uno que se atrevió a creer y a operar por la palabra para su día eso le hizo a él un gran profeta eso le hizo a él el gran precursor de Cristo es glorioso mirar eso entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta como es que tuvo éxito Juan entonces tú puedes mirar lo mismo con Raúl míralo a la samaritana uy hermano cómo es que esa mujer pudo ser liberada de tal condición de vida y no sólo eso ve ella exactamente cumplió Apocalipsis 18 porque dice sal de Babilonia pero no solamente sal sino para que vengues Babilonia para que le des el doble de lo que ha hecho contigo si te ha abusado 10, 20 años te ha abusado para hacerlo errado para corromper la fe y tantas cosas pues ahora sal y revirte esa situación entonces te da cuenta la samaritana salió oh hermano el diablo lo usó para trabajar para tal vez a cuantos esposos motivarlo a ser infieles tal vez provocar a cuantos hombres casados a cuantos jovencitos corromperlo entonces el diablo lo usó pero cuando Cristo vino lo libertó ahora y empezó a trabajar el doble toda la gente lo sacó hacia Cristo la palabra pero como es que esta mujer fue liberada mire el encuentro de ella con Jesús el encuentro de ella con Jesús cuando Jesús empieza porque ella tal vez quiere aparentar le dice yo soy soltera yo no tengo ningún marido yo nunca he sido casada no, no tengo marido le dice cierto has tenido 6 le dice eres una prostituta una ramea ha tenido 5 y tienes otro que todavía ni tuyo es lo has quitado a otra mujer por allá entonces ella dijo este no es el sacerdote porque el sacerdote no se preocupe el Señor entiende Dios es amor hermano falle el pacado no te importa hermano Dios es amor cuando aquí vino uno que no le escondía sus cosas entonces me parece que eres profeta luego dice pero yo sé que el Mesías va a venir mira ella empieza a hablar de la promesa de su día yo sé la promesa para este día es la promesa del Mesías yo sé que el va a venir y sabes que yo sé que el va a hablar como tu hablas que el va a hacer lo que tu haces cuando el venga yo sé que nos va a declarar todas las cosas ella entiende la promesa de su día eso la hace poderosa para ser libre aleluya por eso el Espíritu Santo registró específicamente el lenguaje de aquellos que fueron liberados de aquellos que estaban envueltos en pecado prisioneros del infierno atados pero en enfocar su corazón en la promesa de su día todas esas cadenas eran nada esos poderes que contaminaban su vida eran nada cuan poderoso es enfocar tu corazón en la promesa de tu día aleluya es glorioso por eso te acuerdas como dice miren mano branca como Dios lo confió a todo mira desde el 60 cuando el miró Eisenhower y Khrushchev el dijo no que más sigue en ese día Dios levantara un reino entonces el dijo señor tienes que revelar mi apocalipsis profetis empezó a orar él dice cuando tenemos que entrar ahí decía cuando de pronto miró John Kennedy en la presidencia vino predicó condenación por representación en el 60 y dijo sabe que el hombre errado que yo les dije desde el 33 está aquí esta semana pasada acaba de ser elegido por lo tanto dijo tenemos que entrar al apocalipsis él entendía él entendía lo que debe tomar lugar él miraba los eventos y él entendía lo que debe tomar lugar entonces entonces te das cuenta el fines del 60 diciembre empezó a predicar las edades entonces él luego dijo saben que de aquí tiene que seguir los sellos él entendía lo que debe tomar lugar pero antes que vengan los sellos dijo tenemos que predicar 70 semanas de Daniel porque yo creo que entre los sellos y edades tiene que haber las 70 semanas de Daniel y tenemos que predicar y 61 predicó eso y luego empezó a clamar señor los sellos los sellos y cuando él predicó los sellos la siguiente cosa señor las trompetas las trompetas él entendía y yo le dijo no si hablas predicado de los sellos que es él clamaba por el programa de Dios para su día por eso este es un día que tú tienes que entender no estamos sin un programa Dios no está sin un programa hoy si tuvo un programa para Lutero para Wesley para Juan el Bautista para cada día y me dirás que para el día más importante para el tiempo del fin para la hora más suprema no Dios no tiene un programa cuando Daniel miró a ese pueblo de esa piedra cortada sin mano Daniel dijo oh dijo es tremendo ese es un pueblo poderoso ese es un reino que jamás será conmovido jamás será derrotado jamás será destruido es la piedra cortada sin manos son un pueblo con sabiduría con entendimiento ve eso es lo que habló en Daniel 12 Daniel 11 él vio eso entonces la Biblia habla cosas maravillosas y nosotros vemos que el mensaje habla lo mismo y nosotros podemos podemos repetir eso podemos decir el profeta dijo mira que la novia es un ejército invencible que la novia es la novia de la palabra que ella va a arruinar la ley de satanás todas esas cosas ve que tiene teofanía y que va a tener fe de rap el punto es como entonces la Biblia registró como es que el rap lo logró como es que lo logró la samaritana como es que lo lograron cada uno en la Biblia míralo a Gedeón para un valiente y forzado así le dijo Dios está contigo conmigo no me ves a mí todo miedoso que estoy escondiendo aquí me digo y tengo miedo como Dios va a estar conmigo y yo voy a estar con miedo él entendía para él era claro que cuando Dios estaba para él era claro lo que pasaba Dios está conmigo dijo no tan son maravillas acaso no nos han contado nuestros padres que cuando Dios estaba mira él él entendía cuando Dios estaba como era cuando Dios estaba en David como era David cuando Dios estaba en Salomón cuando Dios estaba en Josué como era ellos él entendía esas cosas cuando Dios estaba allá con Moisés cuando Dios estaba en su pueblo él entendía nos han contado nuestros padres dice que él no quería aceptar un Dios histórico dice el profeta él quería un Dios en el presente y el profeta dice oh como el corazón de Dios saltaba de alegría por ese tipo de entendimiento por ese tipo de lenguaje oh como Dios se ponía contento al hablar con ese hombre él decía no señor donde están sus maravillas él quería un Dios en tiempo presente entonces mira de donde salió entonces le dijo usted es poderoso usted es valiente tú acabarás con los filas y yo le dijo no ve que soy el más pequeño no ve que soy esto oh hermano de ahí tú lo ves con sus 300 soldados acabando con todos y tenían tenían sed si iban a pedir agua no les daban agua tenían hambre denos un pan no les daban pan y era Dios permitiendo y registrando el Espíritu Santo de sed y de hambre peleando y nadie le daba agua a nadie le daba pan lo detuvo el hambre lo detuvo la sed la Biblia dice se fueron detrás de sus cinco reyes de sus dos reyes y lo capturaron ¿por qué? porque él deseaba un Dios en tiempo presente lo mismo al leer tú lo que leímos Mateo 16 dice que la iglesia de Dios es súper poderosa que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella ¿lo anhelas? ese es el punto ¿deseas eso? esa es tu visión para ti no para todos para ti la palabra de Dios si no la decides operar de una manera personal no funciona si no estaríamos como este joven que el pastor le dijo mira yo tengo fe si pastor yo creo que usted tiene fe mira dijo ¿ves ese río? mira ese palo por ahí yo puedo pasar sobre ese palo y cargado todavía en tronco si pastor yo creo que usted puede y puedo poner una carreta encima y pasar yo creo que usted puede y puedo poner de aquí encima y pasarlo no ahí si no cuando le incluyeron a él ya no quiso ese es el punto cuando usted mira yo creo que el hermano blanca era un profeta él era un profeta él era un profeta uh ahí somos valientísimos por hablar ¿y tú qué eres? ¿cuál es tu promesa? ¿para qué has sido llamado a esta palabra? ¿para qué has sido llamado a este mensaje? ¿para qué? ¿cuál es tu promesa? entonces Jesús dijo ve que glorioso es esta iglesia muy bien pero es tu anhelo ¿qué clase de creyente tienes que ser? ¿qué clase de creyente quieres ser? por eso dije claves y esas claves ¿y esas claves dónde van a tomar lugar? ¿te das cuenta hoy aquí ve que quieres en todo todos son claves ya sean en el internet en el correo en todo o en los bancos en todo lugar ¿eh? o hasta para 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 tu documento de integridad te dan una clave y la tienes que aprender ¿eh? ¿cuáles son las claves? ¿dónde toma lugar? ahora escúchate a cosas observe la Biblia dice miremos cómo es que esto toma lugar por ejemplo vamos a Génesis ¿quién es el 43? el profeta dice esto es el séptimo sello 43 al 45 es el programa de Dios para el fin dice es Israel volviendo a su tierra y y todas las cosas quedando listas para el rapto ahora escuche estas cosas dice la Biblia tú miras el capítulo 42 dice la Biblia que hubo hambre en la tierra hubo falta de alimento en ese tiempo dice la gente empezaba a moverse solo la Biblia dice que llegó un tiempo donde el alimento se escaoció pero hubo hubo tiempos raros dice que pasaron dos cosas dos periodos recuerda que José el venir de José a Escena trajo a Escena dos periodos José un periodo de abundancia donde cualquier agricultor sembraba y cosechaba por más poquito que sembraba cosechaba en abundancia en ese día hermano cualquiera cualquiera se hizo cambió su vida si su casa estaba así de simple cualquiera se hizo una buena casa cualquiera empezó a adquirir sus cosas pero ellos no entendían el programa algunos malgastaron su dinero y todo por el estilo y pensaban que eso va a seguir así pero hubo dos tiempos marcados para profetizar lo que pasaría en el PIN dos tiempos el venir a Escena de José lo cual le pusieron por nombre Zafat Panea lo cual significaba el revelador de secretos el revelador de misterios eso venía eso traía a Escena dos tiempos el primer tiempo era abundancia por todo lado cualquier agricultor podía tener éxito le podía ir bien en todo lo que sembraba y no era no solamente le iba bien le iba bien de una manera impresionante porque era abundancia como nunca ha habido exactamente para profetizar lo que iba a tomar lugar cuando venga a Escena la revelación de la palabra el abril de los siete sellos dos tiempos iba a tomar lugar primero un tiempo un periodo donde cualquiera tomaba el mensaje y podía volverse predicador y tener una iglesia y no le iba mal y podía y hermano y solamente sembrando un poquito le iba bien solamente de repente venía de la iglesia bueno le leía unos tres cuatro párrafos del mensaje un poquito de la Biblia y su iglesia se mantenía fuerte pero lo que no entendían ellos que ese tiempo se iba a acabar porque cree que cree que lo que está pasando en este día porque cree que predicadores que tuvieron años éxito solamente sembrando un poquito les iba bien les iba bien nunca hubo problema te da cuenta empezaron a tener algunos mucha reputación el que sembraba más le iba mejor pero luego vino el siguiente tiempo el tiempo de casés por todo lado cualquiera podía tener provisión cualquiera podía tener trigo cualquiera podía tener las semillas cualquiera pero llegó un tiempo donde se braban y ya no funcionaba donde se braban y nada cosechaba y se miraban entre ellos ¿qué está pasando? ¿eh? ¿y qué está pasando? ellos no entendieron el día que estaban viviendo hermano y muchos de nosotros a veces no entendemos lo que estamos pasando y cuando tú no entiendes lo que estás pasando no te beneficia lo que pase no te beneficia recuerda que por miles y mucha gente fue a Juan el Bautista pero no entendían lo que pasaba en ellos Jesús dijo ustedes se regocijaron con Juan él era un antorchacarría y ustedes se regocijaron mucha gente vino a él dijo yo tengo mayor luz y ya no pueden regocijarse por cuanto no entendieron porque era Juan en la escena y porque era la predicación de Juan y porque en sus corazones deseaban ir a escuchar a Juan no entendieron por qué era ni para qué era cuando ese tiempo terminó vino Jesús no les benefició porque Juan era para beneficiar su fe de ellos para que cuando Cristo venga lo reciban pero por qué porque no tuvieron interés de decir por qué pasa esto por qué pasa esto por qué pasa que Dios nos permite encontrarnos hermanos de diferentes lugares diferentes países aquí mismo también manoche si nos damos cuenta tenemos hermano de Argentina hermano de Perú Ecuador y de ellos de diferentes lugares tú dices hermano de repente es una congregación grande pero si tú miraras son dos de aquí tres de allá cinco de allá de muchos lugares si fuera Dios solo un lugar queda un poquito pero por qué está pasando es un día donde el creyente tiene que entender que tienes que poner interés en tu corazón tiene que tomar lugar un interés en el programa de Dios en conocer el programa de Dios para nuestro día definitivamente tiene que estar escrito definitivamente tiene que estar en la Biblia y el mensaje el error de muchos fue uno solamente con mente denominacional solamente quisieron usar la Biblia nada más no funciona la Biblia sola otro quisieron usar el mensaje solo tampoco ve porque en este día Dios nos entregó la Biblia y el mensaje porque lo necesitamos ambos porque el mensaje es la llave la Biblia es la puerta metes la llave en la puerta y tú entras a un mundo adentro y te beneficias de lo que hay dentro de eso solamente tienes las llaves y no conectas la llave con la puerta por eso que a Juan se le dijo anda come pero el libro abierto y el libro abierto es el mensaje y la Biblia el mensaje solo son solo llaves la Biblia sola es un libro cerrado pero cuando juntas los dos el punto es que si nosotros podemos tomar una cita del mensaje mira el profeta dijo acá pero si no sabe de donde que parte de la Biblia lo sacó hermano saldremos otra vez con líneas con doctrinas el secreto es nunca tomar ninguna parte del mensaje sin la Biblia y ninguna parte de la Biblia sin el mensaje ese secreto de repente mi pensamiento puede decirme una cosa el secreto es que vayas más allá de tu pensamiento que vayas a operar en fe y fe se rinde al programa de Dios a lo que Dios ha provisto para que nosotros podamos agradarle a él entonces cuando miramos esta cosa nos damos cuenta que ese periodo de abundancia terminó si tú visualizas un poco miras el panorama de lo que sucedió en esos días porque a José que es tipo de Cristo te das cuenta que él fue sacado fue arrancado de la familia de su familia de su padre de sus hermanos al mundo gentil ese es Cristo sus hermanos lo rechazaron lo vendieron lo botaron fuera lo querían matar ese es Cristo José y por mucho tiempo en el mundo gentil se mantuvo haciendo bien a muchos pero nadie lo valoraba te das cuenta como prosperó la casa de Bodebar y quisieron contaminarlo pero y luego fue a la cárcel y ahí estuvo parece en el anonimato parece que José nadie sabía de José entonces los hermanos decían ya está muerto como los judíos piensan Jesús pero llegó un tiempo donde dice había necesidad de revelación donde Dios soltó a farabón información entonces él salió de la cárcel la Biblia dice que lo sacaron apresuradamente porque él era el único que podía traer a la escena de los misterios y la Biblia dice el cordero era el único que podía abrir los misterios entonces en ese tiempo que él sale va a tomar lugar dos tiempos desde el abrir de los siete sellos dos tiempos tiene que tomar lugar un tiempo de abundancia si alguien salía de la denominación mira este mensaje rápido podía si él tenía hambre de ser un pastor rapidito podía hacerlo tal como cuando allá podías coger unas semillas y sembrabas trigo yuca lo que sea producía en abundancia era fácil ser agricultor en esos días en esos días era fácil ser un agricultor no tenía ni plagas ni porque hermano todo Dios mismo encargándose que todo prospere de pronto sembraron en cantidad dijeron si nos va bien con este poquito el próximo año sabremos más el próximo año más y invirtamos más cuando de pronto sembraron las plagas vinieron y todo que está pasando de pronto te empezaste a ver ve pastores caídos plagas del infierno todo tomando lugar ¿por qué? porque la gente no entendió por qué como rápido hermano con este mensaje pudo moverse por todo el mundo aunque sea con solo con folletos hermano funcionaba descuenta que la gente tomaba en serio la palabra y después de un tiempo toda esa seriedad se acabó toda esa abundancia esa comodidad se acabó cuando tú visualizas esa escena allá entonces iban y sembraban ¿qué es? no vamos a comprar fertilizantes y decían no yo no me pierdo mi siembra no me tiene que ganar y sembraban y punigaban y gastaban y bueno y saca el dinero en el banco invierte no perdamos esta cosecha y nada ellos no entendían que eran tiempos sobrenaturales el que estaban viviendo de pronto dijeron se miraban no hay dinero no hay que comer en ese tiempo su capacidad ellos pensaban que eran muy capaces como agrícolas pensaban oh somos agricultores somos grandes líderes agrícolas tenemos oh somos los grandes ingenieros hemos hecho producir nuestra tierra como ninguno después de un tiempo donde esta pues su habilidad no que eran los grandes los grandes agricultores donde esta ahora ah es que es que era eran tiempos sobrenaturales que la Biblia declara que iban a pasar José reveló eso pero no tuvieron interés en ver eso entonces José sale y tomo lugar eso pero después de un tiempo todos perdieron sus siembras todos perdieron su economía toda la economía que lo ganaron lo perdieron y empezaron a oír la noticia José tiene José tiene trigo te das cuenta que llegó un tiempo donde el único que manejaba el alimento era José te das cuenta que por todos estos años la gente no necesita revelación le predicabas nada más a alguien le enseñabas bautismo y ya tenías éxito con eso y la gente el único que sabía bautismo y que hay un profeta y se viene de la serpiente y listo con eso tenías éxito pero te das cuenta que ahora ya no basta eso este es otro día este es otro tiempo ningún espíritu podía venir y contaminar eso ninguna plaga podía contaminar esa pequeña siembra más bien tenía éxito porque era un decreto de Dios siete años de abundancia y la gente no supo usar eso correctamente pero si hubiesen usado la misma regla de José hubiesen dicho hay que almacenar porque esto es sobrenatural si nosotros estamos acostumbrados a sembrar y nunca hemos cosechado así y que menos se metía a ser un agricultor y tú estás siembra eso hermano ¿por qué? y era bueno ese tiempo de pronto ahora bueno dijeron iban con su dinero luego José se nos acabó el dinero entonces ahora José se nos acabó nuestras bestias bueno nuestra tierra se nos acabó ahora se vendieron sus vidas Dios lo ha hecho así por eso Jesús dijo mi iglesia el punto glorioso será cuando dijo la iglesia gloriosa será aquella que entienda que ella no puede ser mi iglesia sino por revelación tiene que llegar ese tiempo cuando tú entiendas de nada me sirve ni siquiera bautizarme ponerme ropa correcta tener un pastor tener una iglesia de repente no hacer nada malo no me sirve tengo que ir más allá de eso tengo que operar en revelación y eso solo lo tiene nuestro José Cristo nadie más lo tiene nadie más nadie más puede darte revelación revelación es soberana solo Dios lo tiene el Dios soberano nadie más y tiene que llegar porque Dios no te puede dar revelación Dios no puede hacer de ti un creyente con revelación si tú no lo deseas porque Él no te puede dar lo que tú no deseas porque Él dijo lo que buscas hay a lo que pides recibes Él no te va a obligar aunque no quieras te va a dar revelación Él no puede hacer eso Él te dio voluntad propia y respetará pero cuando tú entiendes si no opero en revelación no sirve por más que yo sea piadoso religioso dadivoso Él dijo que su iglesia sería una iglesia con revelación y tú empezarás a anhelarlo empezarás a desearlo empezará tu corazón a interesarse en ese tema y cuando Raab se interesó en el tema del Dios para su día cuando la samaritana se interesó en el tema de Dios para su día ya nada podía retenerlo atada ahí en esa vida corrupta su libertad estaba próxima eso es lo que ha tomado lugar escúchate cosas y cuando tomó lugar eso observe Dios va a tipificar la actitud y el mover de su pueblo con los hermanos de José todos se movían a José pero nadie tenía parentesco con José en ese día todos eran extraños todos eran súbditos de José como todo el mundo está súbdito de Dios nadie dirán no creo en Dios pero que es Dios dándoles una oportunidad Dios domina vivos y muertos Dios es dueño de todo igual José era dueño de todo pero en ese día ¿te das cuenta? José y su familia van a encontrarse y ese es el propósito de Dios dijo siempre el propósito de Dios era tener una familia pero cuando él y su familia esa familia nunca quiso tener relación correcta con él pero va a haber un día asignado un día que entiendan que el alimento que ellos necesitan solo lo tiene José y tenemos que llegar a un día donde tú tienes que entender que el alimento que tú necesitas solamente lo tiene José tú tienes que entender que no lo tiene la iglesia no lo tiene el pastor solo lo tiene Dios porque el real alimento en este día que tú necesitas es revelación aleluya y la iglesia y hermanos todos te ayudarán te animarán pero tú y Dios es la única cosa por la cual revelación vendrá a escena tiene que llegar ese entendimiento a ti pero si solamente estamos contentos yo tengo mi iglesia yo creo que estoy bien no era un día donde ya no bastaba eso y la Biblia dice todos tenían que ir a José y Jesús dijo mi iglesia será edificada por revelación pero tú crees que él pudiera edificar a alguien en revelación si él no está interesado en el tema cuando él miró allá yendo al camino por el desierto vio a un eunuco él empezó a leer la Biblia mucho tiempo lo leía pero llegó un día donde él quería entender lo que la palabra decía quería saber la revelación de Cristo de quien habla y se halló 53 como cordero y uno decía fue llevado al matadero quien es este digo quien es este quien es este es el profeta quien es y cuando Dios miró desde el cielo que él estaba interesado en entender entonces Dios movió a Felipe para revelarlo aleluya ese es el Dios de la Biblia el mismo ayer hoy y por los siglos él no cambia esas son sus acciones es en su programa aleluya no puede Dios moverte aquello que tú no deseas probemos un poquito en el mensaje para probar esto ¿saben por qué? porque una de las plagas de los venenos que el diablo está rociando es el tema de predestinación el profeta advirtió del calvinismo la doctrina la unción calvinista no de calvino pero era un espíritu que distorsionaba la doctrina de predestinación estamos predestinados no tenemos que hacer nada Dios lo hará todo ya estamos predestinados para perdernos así que nos querramos salvar no podemos estamos predestinados para ser sanos así que nos querramos perder no podemos perdernos nunca la biblia enseñó eso ni el profeta el profeta dijo predestinación consiste en que Dios sabe tus decisiones en que Dios sabe lo que tú decidirás en eso consiste predestinación pero él dijo si él te obliga él no dijo el profeta él no sería mejor que yo leamos un poquito bueno hemos leído varias veces pero queremos quiero lecturarle un poquito esto por ejemplo en el mensaje Pablo prisionero de Cristo después que se abrieron los seis a tres sellos él predica el 17 de julio en el año 63 hermano Branca predica Pablo un prisionero de Jesucristo el párrafo 34 usted lo lee en su casa más atrás más adelante ya todo porque podemos citar una cita pero a veces lo podemos ser mal intencionado usar para algún propósito pero es importante que usted vaya y lo lea todo el concepto para ver si realmente estamos dándole el enfoque correcto pues no por eso yo le cito el álbum para que usted lo halle y el parra entonces en este párrafo el profeta dice todos aquí nacimos dice con libre albedrío para hacer cualquier decisión que nosotros querramos Dios justamente hace eso dice porque él debe poner a cada hombre en las mismas bases si él hubiese puesto dice a Adán al primer hombre en una base errada cuando él lo puso en el libre albedrío entonces nosotros estaríamos nosotros dice nosotros estamos en esta noche exactamente como Adán y Eva no hay diferencia porque Dios lo colocó a Adán y le dio su palabra y le dijo no comas de esto y luego vino la serpiente y le dijo no, no, no come nomás no pasa nada ¿te das cuenta? pero él decidió él decidió desobedecer a Dios y creer a la serpiente el bien el bien o el mal están puestos delante de cada uno de nosotros la vida y la muerte nosotros podemos hacer nuestra elección está está de usted el escoger esa fue la manera que Adán y Eva lo hicieron ellos hicieron la decisión errónea y ahora por eso Dios puso por eso puso toda la raza humana debajo de muerte la pena de muerte entonces Dios vino a la forma en la forma de un hombre y tomó esa muerte y pagó la pena de la muerte para que sus súbditos que desearan ser libres para que murió y pagó todo el precio para que sus súbditos que desearan ser libres pudieran ser libres te das cuenta donde está la clave en tu deseo es importante que vigiles que estás deseando para ti como cristiano si solamente estás diciendo señor quiero un carro señor quiero una casa señor quiero un buen salario señor eso nada más recibirás pero en tu relación en tu fe recuerda que depende de tu deseo si no tienes ningún deseo en tu fe nada pasará en tu fe hay mucha gente que cuando su fe están contentos aún estando con la evidencia que ya tienen 10, 15, 20 años y no ha pasado nada en su vida aún todavía están contentos pero Gedeón si fuera Gedeón le preguntaras a Gedeón no hay nada de maravillas en mi vida que pasa el profeta dice tú nunca debes desconectar de tu vida marco 16 estas señales seguirán a los que creen tú siempre debes apelar que Dios y lo sobrenatural nunca están desligados dijo el profeta en su ministerio de él obró lo sobrenatural para que el mundo vea pero en este día dijo bajo el tercer jalón lo sobrenatural debe estar dentro de ti porque primer jalón combatió enfermedades en el cuerpo tomó la mano de la gente y atacó espíritus y los derrotó y los liberó a la gente en su cuerpo segundo jalón era para libertar a la gente en su espíritu muchos estaban no tenían nada de su cuerpo pero en su espíritu estaban enfermos los psiquiatras los psicólogos y no sabían que le pasa el profeta dijo es que usted hizo algo y eso le ha dado derecho a espíritus que no le dejen en paz hermano pero yo yo no he hecho nada yo soy cristiana usted tiene algo que lo tiene escondido hermano yo soy cristiana y que de fulana fecha que cuando su esposo no estaba usted se fue por ahí con alguien hermano braga pero eso yo lo arreglé con el señor el problema dijo que no hubo perdón por eso que sigue ese espíritu ahí afligiéndote hermano pero no se lo deja nadie se da cuenta que la gente estaba afligida quien iba a detectar eso ya medicina humana no podía ayudarlos el profeta dijo pero viene la peor vienen enfermedades al alma y enfermedades en el cuerpo tú ayudó el primer jalón enfermedades en el espíritu el segundo pero ataques al alma solamente va a ayudar el tercer jalón entonces dijo pero la gente tiene que entrar en ese cuartito y cuando salían por el otro lado salían libres como puede ser como puede ser un poder tan grande operado hermano bajo el tercer jalón dijo como que nunca ha habido ni en el primero ni en el segundo y dijo y será secreto y nadie lo sabrá como puede ser si no se podía esconder lo del primero pero no se podía esconder las obras del segundo jalón y como puede ser más glorioso el tercer jalón dijo y nadie lo sabrá y no será una exhibición pública y será un secreto como puede ser porque la gente te mirará a ti la misma persona y todo por el estilo pero dentro de ti va tomando lugar muchas cosas porque al fin y al cabo tú no eres el cuerpo tú el real tú es el alma y Dios en este día envió una palabra para ti no para el cuerpo que usas sino para el real tú el real tú es el alma y ese real tú necesita salir de amnesia salir de debilidad salir del efecto de la muerte del caballo amarillo aleluya y Dios envió una palabra un poder para traerte fuera de amnesia fuera de enfermedad para traerte en servicio a Dios un vaso de honra para el Rey aleluya entonces vemos como el profeta dice que es el murió pagó el precio para que dice para hacer un camino para hacer una vía de libertad a aquellos que deseaban el pagó el precio murió la muerte todo lo que se requería para que sus súbditos que desearan ser libres pudieran ser libres pero los que desearan ¿te das cuenta? hay muchos que solamente hermanos desean volver a la iglesia nada más sus deseos hasta ahí llegan y Dios no puede llevarte más allá si tu deseo no es ir más allá por eso la clave es que entiendas el deseo que toma lugar dentro de ti el deseo que toma lugar en tu corazón es muy importante eso que vigiles dentro de ti eso entonces dice el profeta ahora dice si el nos hubiera tomado de otra manera diferente que lo hizo con Adán y Eva y nos hubiese pasado por algo y hubiese dicho dice yo los salvaré sin importar si ustedes quisieran ser salvos o no ya ya aunque no quieran ser salvos yo los voy a salvar es que los pretende para que sean salvos pues aunque no quieran yo los voy a salvar el profeta dice si el hiciera eso entonces el puso a Adán y a Eva en bases erradas ¿te das cuenta? y nuestra mente cuando hemos recibido el entendimiento errado la fe es errada y cuando tu tienes la fe errada es inevitable que espíritus vengan a ti pero cuando tu fe es correcta alineada calibrada con la palabra es inevitable que el espíritu de verdad venga a ti porque aves de mi volumaje se juntan la verdad siempre atrae a la verdad y la mentira siempre atrae a la mentira por eso nuestra fe tiene que ser limpiada tenemos que equilibrar nuestra fe y nuestro entendimiento con la palabra creemos predestinación cierto pero no de la manera que aunque no quiero ser salvo el me salva el profeta dijo entonces Adán y Eva fueron colocados en bases cerradas te voy a salvar aunque no quieras ser salvo usted lee ese mensaje Pablo prisionero de Cristo si el dijera entonces los salvaré sin importar que ustedes quieran ser salvos o no entonces el puso a Adán y a Eva en bases cerradas pero cada uno de nosotros tiene que escoger en este día entre vida y muerte tenemos que hacerlo cada uno entonces muy bien por eso mirábamos ve Jesús dijo tengo necesidad de pasar por Samaria ¿por qué? porque allá había una mujer que quería ver la promesa de su día dijo hey tú siendo judío me hablas a mí cuando le habló tú eres una ramera me parece que el profeta de judío su entendimiento fue elevándose hoy le dijo pero el Mesías yo sé que va a venir mira el Jesucristo dijo tengo él tenía dice necesidad de pasar ¿te das cuenta la necesidad de él? el deseo de él si él oh hermano si él hallara otra vez ese tipo de creyentes que estén deseando salir de su condición en la que están que quieren ver en escena la promesa de Dios para su día si él hallara en ti él tiene necesidad de pasar por Samaria otra vez aleluya él pasaría por tu vida eso es lo que él dijo oh hermano pero escúchame nosotros entonces el profeta dice él le advirtió él sabía que las espíritus iban a tomar lugar en su pueblo en su gente por eso él dijo que tomaría lugar estas cosas entonces él dijo tenemos que escoger yo lo acabo de expresar dice su vida la cual usted viva comprobará exactamente en lo que usted está su vida dice probará lo que está en usted o lo que en aquello que usted está operando su vida dice a mí no me interesa en lo que usted dice que está yo estoy en la novia yo soy esto usted puede decir eso dice pero lo que usted hace todos los días prueba lo que está en usted no es si yo voy al culto cada vez que hay culto si lo que usted hace todos los días porque el mensaje es para volvernos otra vez a la fe de la iglesia apostólica al libro de los hechos lee el libro de los hechos se reunían todos los días en el templo y en las casas que hermano tanto demasiado la palabra nunca es demasiado aleluya la palabra es vida un poquito más para que usted vea este es uno de los mensajes más gloriosos el profeta se paró y dijo voy a predicar lo que estaba escondido en la mente de Dios antes de la fundación del mundo Cristo el misterio y Dios revelado y en este mensaje el profeta empieza a revelar todo el misterio en el párrafo 168 de este mensaje dice miren la gran revelación miren la gran revelación ahora cual cual para restaurar de nuevo su relación de parentesco aleluya para regresar de nuevo él tenía que permitirles que se perdieran entienden eso él tenía que permitirles que se perdieran él tenía que permitirles pecar ponerlos en libre albedrío ahora dice él no podía hacerlos pecar él no podía hacerte fallar pero permitió que estés en una posición que si quieres podías fallar y si quieres no fallabas él permitió ahí entonces pero él no podía hacerlos pecar y permanecer Dios seguro que es la voluntad de Dios que yo haya estado en la denominación fallando con falsas doctrinas no hermano que él te haya permitido porque eso quería de repente decidiste un día ser católico otro día decidiste ser pentecostal es tu decisión pero el deseo de él siempre es volverte a la palabra pero no puede hacerlo mientras tú te descontento ahí pero cuando dijiste no quiero algo más yo digo bueno yo estoy listo para darte y hoy día él mismo está listo para darte un nivel más en tu vida depende de ti porque todas las cosas que van a pasar es dentro de ti porque las cosas que hacemos afuera simplemente es acciones que obedecen a las órdenes de tu mundo interior porque dijo todo lo que operamos afuera es por causa de la influencia y del dominio de tu imaginación conciencia memoria razonamiento y afectos entonces dice hacerlos pecar y permanecer Dios y luego castigarlos por algo que él los hizo hacer le van a castigar por pecar si él te hizo pecar por eso hay mucha gente Dios permitió la caída permitió que estemos perdidos aleluya su gracia hizo eso espera un momento espera ya lo estás acusando a Dios como que él dice es que hermano como no vamos a fallar si él permitió que fallemos espera espera es un límite que si no lo lees bien no lo hablas bien estás acusando a Dios de injusto y el profeta dijo no podría permanecer Dios si él hace eso pero él te colocó dice al nivel de él él dijo hagamos al hombre a mi imagen semejanza como yo dijo y el profeta dice Dios si quiere él vino a la tierra dice la plenitud de la edad y Jesús se paró aquí todo hombre dice si él quería podía casarse y nadie lo podía impedir dice pero él miró en la palabra dijo hay un pueblo necesitado y por ustedes yo me santifico por ustedes yo pago un precio él tenía él tenía libertad de decidir él dijo padre pase de mí no 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 mejor me sujeto a tu voluntad era para mostrar que a él también tuvo que decidir Dios está en terreno de libre albedrío de esa misma manera lo colocó a Adán de la misma manera dijo acá está Adán no vayas a hacer esto mueres luego vino la serpiente no mueres bueno dijo ahora decide él dijo creo que esto me gusta más y mira las gracias que vino entonces dice el profeta Dios permitió eso pero dice no sería justo que él que los hace pecar y luego y luego castigarlos por algo que los hizo hacer pero cuando él puso al hombre en asociación con él en su misma forma de él en su misma capacidad de él de escoger de decidir entonces permitió al hombre actuar como un agente con libre albedrío te acuerdas cuando vino el profeta por cuando tú has escogido el camino angosto lo has hecho por tu propia escogencia que decisión más gloriosa has tomado el profeta dice y Moisés tuvo que escoger y Pablo tuvo que escoger por eso Pablo decía todo me es lícito yo puedo hacer lo que quiero pero yo entiendo que no todo me edifica por lo tanto dijo no me dejaré dominar de cualquier cosa operaré en aquello que conviene es el entendimiento que tienes que entender Dios te ha puesto aquí en este día y te ha dado libre albedrío y él va a permitir que vengan espíritus que le hagan propaganda a lo errado y que te ofrezcan todos los días a cada momento lo errado pero también permite que la predicación te ofrezca lo correcto pero el escoger es tuyo Eva tuvo que escoger mira Rebeca vino a Yacer y le hizo la propuesta hay un novio para ti un matrimonio para ti vino su hermano su madre le dijeron no mira que ella se quede todavía que se quede unos 10 días más o algo todavía y Yacer dijo no me la quiero llevar no que se quede no sabe que dijeron no discutamos que ella decida te da cuenta ella tuvo que decidir siempre es así siempre es así entonces Ruth tuvo que decidir le dijo mira ándate tu cuñada se ha ido ya a sus dioses ándate tú también no es fácil venir conmigo no fue obligada tienes que venir sino Dios te va a castigar o como predicador no vayan a faltar al culto porque el profeta dice que es pecado faltar y todo por el estilo y la gente viene no me voy a castigar el Señor entonces viene asustada viene obligada pero es diferente cuando vienes porque quieres aleluya y Dios ve eso Dios sabe cuando vienes de miedo y cuando vienes de miedo por no irte al infierno Dios sabe y cuando temes el infierno dijo indudablemente ahí irás porque lo que temes te vendrá es la regla entonces dice él permitió actuar al hombre como agente con libre albedrío dice entonces la misma cosa en la que él los tiene a ustedes hoy la misma cosa el profeta dice miren el gran misterio que es libre albedrío voluntad propia por eso el profeta cuando la gente dice hermano el diablo me ha hecho fallar eso es mentira eso es mentira ya porque es más él tampoco tiene intenciones de defenderse porque él sabe que estás mintiendo y a él le gusta que mientas entonces el profeta dice toda la culpa el diablo el diablo el profeta dice mentira el diablo no te puede obligar a nada ni Dios te puede obligar el joven rico le dijo que hago ven sígueme no 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 me conviene Jesús lo amó pero te das cuenta que no lo obligó pero él dijo que eres vida eterna sígueme y era el deseo de Dios era la orden de Dios era la orden del rey del cielo era la orden del creador del universo y él decidió no obedecerlo no me haces caso va a saber lo que te va a pasar un padre todavía actúa más arrogante que Dios ve a saber que no te va a pasar lo que te va a pasar le dice al niño y todo por el estilo y te va a castigar si no me haces caso Dios no es así Dios dice haz esto no lo quiero hacer la única cosa que él hace se pone triste nada más dice él lo amó se puso triste pero lo dejó que se vaya el profeta dice es que él no quiere tener allá un pueblo obligado él no quiere tener una novia una esposa asustada miedosa que por miedo venga él él quiere una con libre decisión que por su propia voluntad quiera amarlo aleluya ahora dice él si él puso si él puso dice al primero de esa manera él tiene que ponerlo al segundo de esa manera él tiene que ponerlo a todos de esa manera o él actuó mal en primer lugar ven pero todos están en esa misma base todos muy bien entonces al entender estas cosas entonces volvemos ahí a génesis y nos damos cuenta cómo es que cómo es que la palabra declara que tomó el tiempo de hambre lugar y en ese tiempo y en ese tiempo dice la biblia los hermanos de José descienden porque solo José ahora tenía la comida por eso en este día si tú quieres un real cristianismo en este día ya no te va a funcionar la vida de iglesia hermano en otro tiempo ibas a la iglesia y salías ya fortalecido en este día ya no va a bastar eso en este día en ese día cuando el hambre empezó cada día el dinero que tenían era menos 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 los animales que tenían era menos 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 el terreno que tenían cada vez era menos 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 al final ni sus vidas ya les pertenecían este es un día que tú tienes que mirar lo que está pasando en el mundo de la fe si en este día tú no tomas la decisión de salir de la condición en la que estás nada va a evitar que cada día tu relación con Dios sea menos intensa menos intensa menos intensa y tu atracción por el mundo cada día será mayor mayor porque en ese día el que no iba a José en ese día decía pero si yo también tengo mi terreno que se ha creído José que solamente él no más tiene trigo yo también tengo y tal vez muchos lo intentaron muchos quisieron probar que no solo José tenía tal vez muchos quisieron probar que no solo José tenía pero no pudieron y Jesús dijo llegará el día donde mi iglesia entenderá que necesita revelación no puede Dios dar revelación a una iglesia que no lo desee y nunca desearás algo que no entiendes que lo necesitas nunca estarás desesperado por algo que no entiendes que es prioridad para ti que lo necesitas te das cuenta lo primero que necesitas de repente dice voy a la casa o algo necesito olla si te vas detrás comprar que quieres una olla porque entiendes que lo necesitas para hacer la comida o algo tal vez una cama tú entiendes tus prioridades entonces vas y lo buscas y pagas el precio por ello entonces el tiempo del fin la hora donde va a tomar lugar una iglesia según Jesús que las puertas del infierno se dan nada delante de ella eso es lo que él se propuso fue esa iglesia la iglesia apostólica fue derrotada hermano prevaleció prevaleció o no prevaleció la puerta del infierno al final lo hicieron de esa iglesia lo hicieron la iglesia de Éfeso prevaleció la iglesia de Éfeso se degradó a Esmerna prevaleció se degradó a Pérgamo no era Pérgamo la silla de Satanás ve y así se fue degradando que atira la mujer dominante y luego empezó a salir las hojitas por ahí Sardis pero todavía significaba muerte Filadelfia un poquito por ahí los pentecostales y los denominó ¿cuál iglesia era de la que Jesús habló? según Jesús está hablando de una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán y eso no significa que un día está diciendo no prevalecerán nunca entonces hablando de una iglesia que nunca será derrotada una iglesia que nunca será vencida una iglesia que será victoriosa por siempre y para siempre ¡Aleluya! eso es Mateo 16 esa es la profecía esa es la promesa entonces ¿qué iglesia es esa? esa escritura todavía no ha tomado lugar como debería esa escritura todavía es la escritura de este día es la promesa de este día porque tú miras el diablo hizo lo que quiso con la iglesia en las edades los masacró los torturó les prohibió reunirse querían alabar a Dios les prohibió querían adorar a Dios les prohibió querían predicar les prohibió era prohibido tener la Biblia era muerte hizo lo que quiso pero dijo llegará un día donde habrá una iglesia que vengará lo que el diablo hizo que destruirá la puerta del infierno que derrotará la puerta del infierno ¡Aleluya! ¡Es una profecía! ¡Aleluya! ¿Pero qué es? es iglesia dijo tiene que tiene que desear tiene que operar en revelación pero no puede Dios darte revelación probamos si tú no lo deseas si tú no lo pides Dios dijo yo he descendido en Éxodo 3 he descendido a libertar a mi pueblo ¿por qué? porque me lo han pedido porque he oído el clamor de ellos Moisés quisieron libertarlo 40 años atrás no querían ¿te das cuenta que Dios no pudo hacer nada porque no querían? pero ahora Moisés ya no quiere pero el pueblo quiere señor pero no quieren no si quieren yo le he oído su clamor ¿te das cuenta? entonces que si una iglesia va a recibir revelación eso significa que un pueblo va a entender que necesita revelación y lo va a desear lo va a pedir y Dios dice ¡se lo voy a dar! ¡Aleluya! ¿y sabes qué va a pasar? ¡Oh! la puerta del infierno se va a acabar su poder se va a acabar sus cosas que ha hecho contra todas las edades dos mil años que el diablo se ha enseñoreado de la iglesia entonces él dijo vengaré a mi templo ¡Aleluya! salir de Babilonia ¿para qué? para vengar a Babilonia el día de venganza de Jehová el día de venganza de su templo ¡Aleluya! creyentes que entienden prohibías que el pueblo de Dios se goce ellos tenían que estar en silencio a mi no me vas a silenciar los mataba los sacabas fuera de escena ¡A mi no! ¡Aleluya! ¡Qué día el que vivimos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! son cosas que tienen que tomar lugar para darnos acceso a revelación tenemos que entender ¿cómo? Dios no lo podía revelar hermano Branca y él estaba ahí de repente no sé ahora qué haré y de pronto los sellos los sellos voy a predicar no era así él estaba que clamaba años y años atrás quiero los sellos señor quiero los sellos porque entendía lo que debería tomar lugar él entendía lo que él debería hacer y nosotros tenemos que entender que es escritura para nosotros Mateo 16 Jesús profetizando eso no es profecía para el séptimo ángel es profecía para mi iglesia no la iglesia de Épito de Esmigra de Pérgamo no esa que fue derrotada y prevaleció el nicolaísmo prevaleció el balamibo prevaleció el jezabelismo prevaleció la silla de Satanás prevaleció esa mujer dominante no no pero una iglesia donde dice las puertas del infierno no prevalecerán una iglesia donde el pecado lo deseo de los ojos lo deseo de la carne una iglesia gloriosa una iglesia que va a llegar a ser la derrota del diablo cielo y tierra pasará y no su palabra no puede ocurrir el rapto sin una iglesia así porque toda escritura tiene que ser cumplida porque después del rapto habrá oportunidad de una iglesia gloriosa ya no hay escritura viene la tribulación viene el milenio o la única posibilidad de que tome lugar esa iglesia victoriosa es este día es esta hora la gente habla del fin pero no entiende lo que va a tomar lugar en la iglesia del fin entonces vemos ahí como es como es que ellos entendieron no hay alimento solo José lo tiene por eso este día tiene que ser contundente para ti el pastor puede tener una buena voluntad y te puede de repente ayudar dar un consejo hasta imponer manos orar por ti eso no basta en este día porque el programa de Dios en este día para ti es revelación por eso dijo el séptimo ángel consumará el misterio de Dios porque eso es lo que necesitas este es el día donde necesitas el misterio de Dios en tu corazón y el profeta dijo ¿cuál es el gran misterio? el gran misterio es que tú tienes que escoger pero ¿qué vas a escoger? si solamente te dan una opción solamente mira aquí aquí te presento un par de zapatos escoge ¿cuál quieres? pero ¿cuál lo vas a escoger? si solo me presentas una opción mira ve compra el carro que quieras aquí tienes pero ¿cuál? si me presentas solo uno ¿cómo dice el que quiera? entonces cuando el diablo ya presentó sus cosas ya presentó lo errado ya presentó denominación religión ya presentó mundanalidad ya presentó vida de iglesia ya presentó todo pero si vas a escoger dijo pongo delante de ti el profeta dice este es el gran misterio delante de ti el bien y el mal la mentira y la verdad la vida y la muerte delante de ti las dos cosas ese es el gran misterio que haría delante de ti el diablo ha presentado todo y no necesitas ya lo conoces ya lo sabes ya has visto el resultado de la religión pero dijo él traerá escena delante de ti también la otra cosa porque Eva tenía delante de ella los dos árboles el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal las dos cosas para ella eran claras estaban en escena y Dios traerá de regreso el árbol de la ciencia del bien y del mal ha sido protagonista por seis mil años pero ahora al fin de los seis mil años vuelve al protagonismo el árbol de la vida otra vez aleluya porque otra vez hay una novia que va a hacer su decisión solo que esta vez no va a ser como Eva la novia de este día le va a mostrar al diablo que ella no es como Eva esta vez hay una novia que sabrá escoger esta vez hay una novia que sabe elegir una como Esther sabe escoger que le agrada al rey una como Ruth que sabe escoger una como Raab que sabe decidir una como Abigail que sabe honrar a David aleluya una como Bezabé que va a arruinar y va a hacer el reclamo correcto para arruinar el reino de Adonías una como Sara que sabe quien debe heredar fuera Ismael con esa esclava aleluya una como Rebeca que sabe a quien le pertenece la promesa aleluya este es el día de una novia con entendimiento y una novia con revelación y una novia que entiende lo que necesita lo que le conviene y Dios dijo se lo voy a dar un día glorioso entonces mira las cosas que tomaron lugar tú puedes ver entonces ellos viniendo José y cuando ellos vienen a José dice la Biblia verso 6 42 6 de Génesis José era el Señor de la tierra por mucho tiempo muchos líderes fueron líderes se hicieron los líderes de la iglesia no dijo Jesús que viñadores falsos tomarían lugar que se dueñarían de la viña pero se quedarían para siempre dueños de la viña vendrá el Señor de la viña dijo y quitará su viña entonces se llegó un día donde José era el Señor de la tierra tiene que llegar un día donde tú entiendas que no va a funcionar el dueño de tu vida cristiana el respeto la honra ya no debe estar dirigida a la iglesia al pastor a la religión este es un día donde la palabra José Cristo debe ser el Señor de tu tierra aleluya quieres o no ha llegado la hora cuál es la ventaja para nosotros que nosotros podemos cambiar el curso de nuestra vida porque el juez desciende pero es un juicio como en el Edén que has hecho un juicio investigador pero con misericordia la piel del cordero vino a escena pero cuando pasó la serpiente ya no hay misericordia es un juicio cuando Dios viene juzga a su iglesia pero cuando pasa allá no hay opción por eso que privilegiados tenemos la opción la palabra viene para mostrar lo errado para condenarlo errado pero tienes opción de cambiar el curso de tu vida ese es el juez supremo entonces el vino allá dice en ese día José era el Señor de la tierra este es un día hermano si quieres vive la vida de iglesia ya no funciona si quieres honra a tu pastor si quieres y no pasa nada si quieres ama a tu iglesia y no pasa nada si oh hermano para el predicador tiene que ser claro ese día quieres ver una iglesia gloriosa José se entendió José sacó al pueblo dijo de más chico al más grande salgan para que José José se entendió este pueblo no necesita mis ideas no necesita mis consejos José dijo este pueblo necesita la palabra y dice José se empezó a leerles la palabra a todo el pueblo es el entendimiento que vino a José en el día del juicio cuando el libro se le abrió a José cuando la revelación vino a José vino el entendimiento que en ese día no bastaba tener un profeta tener un sacerdote tener un templo ser de Israel ese día no bastaba ese día bastaba la palabra en escena aleluya lo mismo este día es la palabra en ti pero no una palabra solamente histórica la revelación de la palabra en ti y es una promesa y es una promesa entonces mira piensa hermano porque si edificamos la fe dijo el profeta de la gente hacia una iglesia la iglesia va a dejar de ser un día donde terminará su fe si edificamos la gente dice su fe hacia el predicador hoy somos mañana no sabemos y que va a ser de la fe de la gente dejemos el egoísmo hermano querramos ver que la gente edifique algo que nunca se va a derrumbar le dijeron un joven le dijeron hermano Brancan hermano dígame usted cree que Dios me habrá llamado al ministerio mire hermano aunque Dios me revelara a mi uno te diría dijo pero que hermano Brancan yo me muero si te acaba tu ministerio porque va a decir hermano Brancan me dijo y cualquier cosita que tengas vas a decir hermano Brancan mire tengo este problemita y tu vas a estar pendiente de mi pero si Dios te lo revela a ti dijo así me pase a mi cualquier cosa tu fe nunca será sacudida el profeta entendía que la gente necesita una relación personal y por muchos años la gente solamente pensó y claro se sintieron bien y voy a la iglesia me siento bien de repente escucho un buen sermón me siento bien pero tiene que llegar el día donde José sea el señor de la tierra donde entiendas que no hay forma de poder tener vida en ese día si no aceptabas a José como el señor de la tierra no podías comer solo él tenía comida solo él tenía alimento entonces Jesús dijo llegará el día donde la iglesia entenderá que necesita revelación aleluya porque no no vayas a pensar que Dios te la va a dar si no la necesitas si no la deseas y recuerda nunca la vas a desear si no estás seguro que la necesitas el profeta dijo cuando tú entiendes que solamente depende la única opción que queda revelación es como dijo un joven fue allá que le examine lo miraron a la vista o algo y le dijeron mira este es un cáncer que está llegando y está a punto de llegar al cerebro no tienes más de seis meses es la vida que te queda y sabes que yo no te puedo operar en todo Estados Unidos dijo solo hay uno que te puede operar y sabes que ahorita debe estar yéndose de viaje o algo que dijo cuando él entendió esa posibilidad que solo había uno o se movió lo llamó viajó le dijo pero no tengo vacaciones y después de seis meses regreso seis meses y seis meses y me han dado de vida cuando usted regresa yo ya no estoy no sé aunque sea le pago su pasaje si quiere pero opéreme el profeta dijo que entró en desesperación porque era consciente de la condición en la que estaba y muchos no somos conscientes que quedarnos solamente con una vida religiosita no va a bastar pero cuando la palabra te muestra eso no basta tiene que llegar la hora donde José sea el señor de la tierra donde él sea la única fuente de alimento donde él sea lo que atrae tu corazón el objetivo principal tu principal interés sea la palabra tiene que llegar ese día aleluya entonces dice y José era el señor de la tierra quien le vendía dice quien le vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro a tierra el profeta dice vigila bien el proceso por el cual van a ser pasados los hermanos de José esta gente va a terminar recibiendo el profeta dijo el séptimo sello esta gente va a terminar oyendo yo soy José y el profeta dijo ese yo soy José es exactamente Cristo a los 144 mil yo soy el Mesías y el profeta dijo que es para que yo soy José venga a escena él tuvo que clamar a gran voz y decir fuera de aquí Génesis 45 dijo el profeta ese es el rapto el séptimo sello pero esta gente que va a oír esa voz esa voz de trompeta esa voz fuera de aquí esa gente que va a oír Génesis 45 pero mira como llegan a José porque vienen porque entienden que no hay otra fuente de alimento otra fuente de trigo otra fuente de vida un pueblo que entendiendo todos los demás campos se han secado se han agotado ya no hay forma de alimentarse ya no hay forma no te das cuenta que la gente en vez de avanzar su vida cristiana ahora cada vez el mundo se está adueñando de la iglesia las modas se están adueñando todas esas cosas porque esa es muerte ya no hay vida todo campo se ha secado todas semillas se ha agotado oh solo hay opción solo hay opción y la gente viene por hambre recuerda si no tenían hambre no podían venir entonces Jesús dijo bienaventurado el que tuviera hambre y sed aleluya que es oh cuando Dios empieza a despertar dentro de ti un hambre por la palabra un hambre por mejorar tu vida cristiana bienaventurado dijo porque en ese día solo alguien tiene el alimento y es super alimento aleluya es revelación pero que es entonces ellos empezaron a moverse Dios colocó donde debiera estar el alimento y según la palabra Jesús dice lo colocó en un nivel alto revelación y revelación dijo solo águilas llegan aleluya por eso esta es la edad de águilas entonces en ese día llegaron y llegaron los hermanos de José recuerda al mirar a esto se entiende el proceso por el cual van a pasar aquellos que van a oír la trompeta de Dios oímos voz de aclamación voz de aclamación dice el profeta es ellos viniendo hacia José dice voz de aclamación pero terminaron oyendo salir hagan salir todos de aquí el profeta dijo él despidiendo a la novia de palacio para que para que se dé a conocer a sus hermanos él tiene que despedir a la novia hacia el rapto para que él se revele a sus hermanos pero mira el proceso como está llevando esta gente mira como se les va a revelar la revelación máxima la revelación del rapto la revelación del séptimo sello como se les va a revelar a ellos como hambre les llevó a él por este día tienes que vigilar que dentro de ti empiece a tomar lugar a hambre por la palabra esos mensajes que siempre lo tenías ahí que nunca lo prestaste atención de pronto empezarás esos audios que nunca te importaron empezarás te darás cuenta que ya no te satisfaces solo la predicación solo el ir a la iglesia querrás tú mismo mirar en la palabra aleluya hambre y sed de la palabra eso es lo que debe tomar lugar en tu vida entonces dice la biblia el converso 7 y José cuando vio a sus hermanos los conoció mas hizo como que no los conocía que es ellos no entienden en la presencia de quien están y el profeta dice cuando tú eres consciente en la presencia de quien estás puedes tener un mal comportamiento ante la persona equivocada si viene a tu casa llega el presidente de la república pero si tú no entiendes quien es el no lo conoces de repente estás todo haciendo un trabajo o algo sabes que señor retire y se más tarde viene ahorita no me moleste estoy ocupado haciendo cosas te acuerdas que este que estaba sentenciado a muerte y la mamá fue por favor dijo el único que podía anular esa pena era el gobernador de estado en Estados Unidos el gobernador de estado es como el presidente aquí el único que puede anular una sentencia judicial y la mamá fue por favor dijo sentencia la cadena perpetua pero no lo mate entonces el gobernador dijo está bien voy a solucionar ese caso y fue abren la celda dijo y entró muchachos le dijo quiero hablar contigo no me molesten quiero ayudarte no quiero saber nada con nadie pero escúchame un momento no me molestes no quiero saber nada con nadie pero muchachos no quiero saber nada con nadie cierren la puerta y después que se fue le dijo al guardia oye ¿y ese loco quién es? era el gobernador ¿qué? ¿el gobernador? ¿el que me podía perdonar? y vino para perdonarte no puede ser la actitud errada ante el hombre errado en el momento que no deberías ¿te das cuenta? entonces ellos no entienden quién es José ellos no saben quién es José y la Biblia dice José sabe quién es él ¿por qué hermano? ¿qué pasaría si tú eres consciente de lo que la palabra es? de lo que este mensaje es ¿por qué creen que la gente corrompe su vida en esta palabra? no entienden lo que es la palabra si supieran en la presencia de quién están su vida sería otra la palabra es Cristo la gente dice tengo a Dios pero no les importa su palabra Jesús dijo el que me ama mi palabra guardará él y la palabra son uno entonces dice José vio sus hermanos lo conoció hizo como que no lo conocía y les habló ásperamente ¿qué va a tomar lugar? lo primero que viene dice va a tomar lugar una predicadura áspera el profeta dijo y eso es lo que necesitamos necesitamos predicadores chapados a la antigua que peleen hasta el pellejo dijo que nos dejen limpios cuando ellos vinieron dice les habló ásperamente a veces nosotros no entendemos lo que necesitamos hermano el profeta dijo estamos buscando cosas que no necesitamos mensaje al absoluto párrafo 181 los ministros se han organizado dice y tienen grandes denominaciones aceptan de todo aceptan de todo y demás solo por hacer un miembro de iglesia o a cualquiera a cualquiera quieren hacerlo miembro de iglesia y son pasados dice por por algún seminario como un pollo de incubadora y los empollan en una maquinaria que lo saca así y algunas veces no saben más acerca de Dios que lo que un entendote sabe acerca de una noche egipcia lo sacan así y ahí lo tienen o pero lo que necesitamos dicen en nuestras iglesias es un hombre que tiene un absoluto lo que necesitamos en la iglesia metodista en la iglesia bautista en cualquier iglesia pentecostal en la iglesia prebiteriana en cualquiera necesitamos un absoluto un hombre de Dios que se mantendrá atado a la palabra y a Cristo y que pueda traer a esa congregación bajo esa condición donde cada miembro camine la condición de esta palabra viendo esta palabra manifiesta siguiendo dice estas señales a ellos o sea necesitamos entiende ese tipo de aplicación que nos haga consciente la clase de forma de vivir la clase de forma de caminar entonces cuando vemos esas cosas nos damos cuenta y más mensajes que el profeta dice lo que necesitamos en este día entonces cuando nosotros volvemos rápidamente a Génesis 42 dice él les habló ásperamente y les dijo de donde habéis venido ellos repudieron de Canaán para comprar alimentos ahora miren la relación de José José es Cristo el profeta cuando vio el misterio de José se puso a llorar se recuerdan el profeta dice cuando él vio el misterio de José se cerró para que no le escuchen se cerró en el ropero y se puso a llorar Dios dijo gracias por José que impresionante José oh hermano como cuando Dios lo introdujo a la vida de José al profeta porque el profeta dijo es el tipo más perfecto de Cristo que ha habido es casi una repetición de Cristo es exactamente lo mismo que Cristo hará en el fin con su pueblo entonces cuando él vio lloró dice y ellos le dijeron hemos venido a comprar alimentos José conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron verso 9 entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo espías sois por verlo de cubierto del país habéis venido recuerde ellos están ante alguien que les conocía pero no saben ellos piensan podemos aparentar podemos darnos la de hombres muy dadivosos muy buenos hijos de los hijos son espías la palabra espía tiene que ver no una persona malvada un hipócrita un fingidor un falso uno con propósitos contrarios a aquel con el que trata de aparentar buenas cosas un hipócrita un engañador esos son ustedes le dijo ahora no es que José está buscando venganza José es Cristo pero Dios a través de José está mostrando el proceso por el cual nos llevará porque si hay alguien que te conoce tu vida conoce tu carácter conoce las cosas que te derrotan las cosas en las que operas las cosas que heredaste de papá de mamá él sabe todo entonces él va a venir va a golpear esas malas cosas porque la Biblia dice que desde que estaba ellos tú puedes ver desde que él estaba con sus hermanos dice él denunciaba la mala fama de ellos a su padre y cuando se volvieron a encontrar con José no ha cambiado sigue exigiendo de ellos una buena vida cuando Cristo vino el real José que exigía de los judíos por fuera se lavan bonito por dentro no se lavan sucio asqueroso y le trató de lo peor huesos sepulcro blanqueado lleno de huesos de muertos José exigía una calidad de vida y lo odiaron por eso dos mil años vuelve les va a exigir lo mismo solo 144 mil esta vez lo van a aceptar aleluya entonces mira pero dice el profeta la séptima trompeta es paralela al séptimo sello la única manera de ver el séptimo sello es por la séptima trompeta donde dijo eso mensaje la fiesta de las trompetas entonces dice el profeta porque el profeta el séptimo sello lo escondió por completo Dios y habló casi en todo de la séptima trompeta entonces dice esto dice habéis venido sois espías ellos respondieron nuestro señor no nuestro señor sino que tus siervos han venido a comprar alimento nosotros somos hijos hijos de un varón somos hombres honrados tus siervos nunca fueron espías mire el concepto que tienen de ellos mismos ahora mira mire el punto ahora estos que van a recibir la revelación observalo ve mira que piensan de ellos mismos ve mira como se ven luego mira como te ves entonces sabrás el proceso en el que estás que piensas de ti que se le dijo que dicen de mi porque el era la promesa de su día la pregunta hoy sería que dices de ti eso es lo que José le dice para mi ustedes son espías no somos que dicen entonces ustedes quienes son que dices que eres tú yo soy un hombre honrado soy un hombre muy bueno que dices tú de ti recuerda él te conoce es importante que tú describas tu realidad José les presiona a que sean conscientes de su realidad tienes que mirar las claves estos van a entrar a revelación pero para llevarnos a esa revelación de yo soy José mira esas claves mira los botones que José presiona responde me dijo que dices de ti somos hombres honrados responde con mentira es importante que tú seas sincero con respecto a ti mismo no es hermano de allá es hermana de allá es hermano olvídate de los demás la pregunta es para ti que dices de ti no es que el de allá es que el de allá es que el de allá recuerdan lo mismo cuando Jacob está a punto de pasar a ser Israel yo le dije cuál es tu nombre en otras palabras que dices de ti no Esaú es el problema él me quiere matar no 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 dime tu nombre no pero bueno entonces no hay nada el nombre que es en otras palabras describe lo que tú eres que dices de ti no yo soy hombre bueno Esaú es el malo esa no es la respuesta y si luchaba el profeta dice que acaso a fuerza o a pelea era la lucha no la lucha era que no se quería humillar pero cuando se humilló venció el profeta dice que vencia a Dios humildad entonces dijo está bien está bien soy Jacob está bien en otras palabras soy un engañador un falso un mentiroso muy bien el problema que nunca podrá ser cambiado mientras no reconozcas tu realidad y cuando tú reconoces y quieres Jacob listo para mí es fácil sacarte ahora a Israel te da cuenta Isaías que dices señor yo soy un profeta soy hombre esto lo otro muy bien entonces vamos al templo cuando de pronto empezó a mirar oh señor soy hombre inmundo como te puedo limpiar si no confiesas como puedo limpiar si no dices la verdad de ti entonces el profeta dice que primero que es confesión aleluya luego es limpieza luego es comisión aleluya entonces la cosa es José les está presionando les está llevando les está entrenando les está sacando a una condición de revelación a una condición donde puedan recibir revelación entonces si nosotros vamos a recibir revelación tenemos que entender el proceso por el cual Dios nos va a llevar para estar en una condición de recibir revelación no se les reveló cuando todavía vinieron todos arrogantes soberbios ahí no se les reveló nada a José y Dios nunca nos revelará nada si todavía venimos contentos todavía vivimos cualquier clase de vida y como que él ni lo supiera claro como dice el hermano no me ve la hermana no me ve y que eso él me ve aleluya nuestra actitud tiene que cambiar nuestro entendimiento tenemos que caminar no como mirando a la vista quien nos ve mirando más allá de esta vista entendiendo que hay uno que está mirando tu corazón aleluya de esa manera la forma en la que la iglesia debe caminar miren estas cosas es un tiempo especial entonces que dicen de ustedes ah no pues dicen nosotros somos hombres muy honrados es importante que nosotros demos la respuesta correcta mira Isaías no pudo ser limpiado mientras no confesó mira Jacob mientras él no dijo ante Dios quiero un Jacob Dios no pudo cambiarlo de nombre siempre Dios quiso cambiarlo de nombre yo nunca quería verlo como Jacob el problema que a él le gustaba ser Jacob Dios hermano él tiene un programa para ti él tiene un deseo para ti él tiene provisto para ti una calidad de vida cristiana es el problema que muchas veces estamos contentos con la que tenemos no porque nadie me dice que estoy mal y yo tampoco me siento que estoy mal pero dice llegar el día donde te darás cuenta que en vez de avanzar empiezas y te hace todo difícil empiezas a retroceder entonces entenderás que no bastaba lo que tenías entonces dice somos hombres honrados le dice José le dijo no, no, no no son honrados porque él los conocía entonces José los metió a la cárcel eso es lo que la Biblia dice dice el verso 16 enviado dice a uno de vosotros que traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos para probar vuestras palabras ah son hombres honrados piensa bien entonces José Cristo los mete a la cárcel le meten problemas el profeta dice ¿por qué nos ganamos problemas? ¿por qué nos va mal? entonces cuando te va mal echa la culpa al gobierno le echa la culpa dice al dueño de la empresa del trabajo que tienes pues si no le echa la culpa a la mujer al hijo a quien sea el profeta dice pero ¿por qué les va mal? porque no están siendo sinceros con respecto a sí mismos y cuando tú no quieres operar en verdad y te ganas problemas le das trabajo entonces a estos les están ganando problemas y a José le dan trabajo de meterlo a la cárcel entonces les hace pasar un proceso duro no porque no los ama ¿quién va a amar mejor que José? ¿quién ama mejor que Cristo? pero el profeta dice mira mira Israel Dios mandó muchas muchas voces que le dijeran regresen a su tierra no quisieron no quisieron y se entregaron que no querían ir entonces Dios soltó a Hitler sí, sí, sí ahora vamos claro ¿eh? pero ¿cuántos hubiesen seis millones de muertos hubiesen evitado? mira Nabucodonosor quería hacer quería hacer las cosas bien quería ser fiel a Dios pero no podía dejar su paganismo pero tenía un deseo en su corazón muy bien dijo yo te voy a ayudar siete años como bestia él no era para que pase por eso le dijo a Daniel redime tus pecados redime no tienes por qué ir a eso redime porque si no Dios te va a hacer una ayuda Dios te va a ayudar él ama tanto que te va a ayudar ¿por qué? porque él deseaba él deseaba ¿te acuerdas como respetaba Jeremías? ¿te acuerdas que a todo lo más agrava él le decía Jeremías esto es lo que tú has dicho esto es lo que es profetizado en la tierra está a tu disposición escoge tú el único que respetaba a Jeremías Nabucodonosor y su ejército por eso a veces la gente piensa que la persecución va a venir del mundo mira la Biblia ¿ves? en el tiempo del fin la persecución viene ¿de dónde? ¿de dónde vino? en Génesis de mismo vientre nacieron ambos Caín y Abel y uno persiguió al otro Jacob y Esaú en el mismo vientre de la misma mujer que se encontró con Eliezer y uno persiguía mortalmente al otro del mismo padre Ismael e Isaac Jesús y Judas esos son los símbolos y te das cuenta que los demás respetaban mira, mira en los días de Jesús quien quería masacrarlo matarlo Israel los líderes Pilato el romano que decía no hay nada de culpa yo lo suelto si lo sueltas no eres amigo de César te das cuenta que el romano quería soltarlo y ellos eso es la Biblia por eso tienes que es importante pensar conforme a la palabra no tener hermano ¿con qué autoridad pensaríamos pensamientos? no atados a la palabra del Señor no nos irá bien porque todo hombre mentiroso solo Dios verás entonces cuando tú miras estas cosas puedes mirar dice los puso presos luego los sacó los mandó y otro quedó preso y luego te das cuenta que bueno avancemos un poquito porque quiero llegar a un punto aquí en capítulo 43 ellos regresan otra vez se van no regresan por un año uno queda preso y luego en el 43 otra vez el hambre es grande regresan pero José les había dicho quiero que regresen con Benjamín con su hermano menor el profeta dice ese es el deseo de Cristo que quiere ver en escena los 144 mil porque Benjamín es tipo de los 144 mil y que es lo que pide dice y quiere lo que quiere ver José a Benjamín eso muestra dice que Cristo quiere ver ya a esos 144 mil eso es por lo que él pide y cuando vuelven la segunda vez traen a Benjamín y dice el capítulo 43 cuando ellos no quieren no quieren Jacob Jacob no quiere enviar a José pero al final lo envía dice el verso 15 43-15 entonces tomaron aquellos varones del presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José y vio José dice a Benjamín se mira el Espíritu Santo como apunta estos detalles con ellos y dijo al mayordomo de su casa ahora mire observa estas cosas cuando ellos regresaron son dos veces cuando regresaron que decían hay un hombre que es malvado nos trató mal nos metió presos no dijo espías ese hombre es malo ese es el concepto que se crearon que concepto se ha creado la gente por estos años oh hermano el mensaje claro es verdad pero es muy difícil es difícil hermano la palabra es difícil ese concepto que se ha creado de estar delante de ese príncipe es muy difícil ese es pero demasiado severo ese es triste es malo nos mete presos pero no les quedaba alternativa no había otra opción donde ir entonces la gente dice demasiado estricto el mensaje pero no hay otro profeta no hay otra verdad no hay donde más ir la misma escena que está pasando claro hay algunos que se van a quedar con ese pensamiento pero hay otros que dicen no hay otra forma de todos modos tengo que ir aleluya entonces pero dice cuando José ve a Benjamín mira lo que pasa dice el verso 16 José vio a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo en su casa lleva a estos hombres y de huella una res y prepárala pues estos hombres comerán conmigo al mediodía dice ¿qué es? lleva a estos hombres lleva a mi casa le para una res te das cuenta lo que hace el corazón mira el secreto el profeta dice mira el secreto te das cuenta ¿cómo es que el corazón de José dice cambia al ver a Benjamín y el profeta dice Benjamín la séptima trompeta es paralelo con el séptimo sello cuando dice Dios ve venir ve en escena dice esa novia oh hermano su corazón se enternece entonces escúchete cosas dice el hombre los lleva y dice el verso 18 los lleva a la casa de José entonces dice aquellos hombres tuvieron temor tuvieron temor a que José ahora no los lleva para meterlos presos pero ahora si más bien están asustados ahora tienen miedo cuando fueron llevados dice a casa de José y decían escucha esto decían o pensaban se imaginaban por el dinero que fue devuelto en nuestro costal es la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo para atacarnos para tomarnos por siervo a nosotros y en nuestros erasmos o sea el Espíritu Santo registrando lo que ellos pensaban lo que ellos murmuraban ¿por qué? porque él quiere ver que usará el enemigo para evitar que llegues al proceso final donde tú veas la revelación de yo soy José entonces ¿qué va a usar? tu imaginación tu razonamiento vas a pensar eh nos tienen envidia dicen quieren asaltarnos quieren robarnos nos quieren hacer daño entonces era una mentira los sentidos les están engañando y cuando la gente opera en los sentidos opera igual opera ah este hermano el de ahí empiezan a ver cosas que no es ¿por qué el Espíritu registró eso? para que te des cuenta que no debes confiar en tus sentidos no debes dejar que temor embargue tu corazón porque el Espíritu de Dios echa afuera todo temor te da certeza te da seguridad ¿cómo vamos a temer confiar en la palabra del Señor? cuando es ideas humanas por más bonitas que parezcan ¿con qué autoridad predicaríamos nuestras ideas? ¿o traeríamos una doctrina personal? ¿ve? mataríamos nuestra fe y la fe de la gente ¿ve? habiendo tanta verdad dijo el profeta que hablar ¿para qué hablar una mentira? entonces miren lo que ellos están pensando nos van a tener lazo nos van a quitar y esto y lo otro y y tú puedes leer cómo es que José viene les pone a cada uno en su orden José le dice tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí y ellos se maravillaron ¿qué? que raro cómo nos pone cómo cómo nos pone en el orden de nuestro nacimiento tú acá tú acá tú acá y tú puedes ver cómo ellos se maravillaron es que él lo conocía pero hermano él sabía él sabía todo de ellos y dice pero para Benjamín él preparó cinco más el profeta dice eso es gracia y tú ves a ellos muy bien pasemos al 44 el 44 dice mandó José al mayordomo de su casa diciendo llena de elementos de los costales de estos varones ahora todo el entendimiento que ellos tenían que es malvado y esto ahora seguro Benjamín les decía no me han dicho que es malo no me han dicho que nos meten presos todo por el estilo nos da de comer nos lleva a su casa nos atiende y a mí me da cinco veces más ¿cómo me han dicho que es horrible? ¿por qué era así? por el pensamiento que se creían ellos lo máximo y Dios nunca va a tolerar la arrogancia Dios nunca va a tolerar la soberbia Dios nunca va a tolerar la altivez nunca hermano por eso es importante que en nuestro corazón tengamos la actitud correcta entonces dice le llenen lo dice el verso 2 dice y pondrás mi copa la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo como lo hizo y él hizo como lo dijo José ahora escucha estas cosas hermano todo la Biblia profética es un libro de símbolos un libro de claves de misterios entonces le dice ¿sabes qué? quiero a Benjamín de regreso no quiero soltarlo no quiero que se vaya quiero revelarme a ellos pero de qué manera los voy a atraer no los puedo obligar que se queden de qué manera los voy a jalar hacia mí entonces dijo voy a poner una copa y dice esa era una copa de revelación por esa copa yo suelo adivinar le dice es una copa de revelación la revelación es el medio que él va a usar para atraerlo y Jesús dice para atraer a mi iglesia yo voy a usar revelación y con esa copa la copa por eso el espíritu capta esas cosas y escribe cuando lo den cuenta le dice ¿por qué? no saben que por esa copa yo suelo adivinar porque han llevado mi copa y con esa copa les va a jalar de regreso entonces el profeta dice ¿qué es lo que Dios va a usar para jalarte? revelación revelación ¿ve? de esa manera ¿dónde dice? ¿a quién? no a los demás Benjamín por eso no a todos puso la copa a Benjamín el profeta dice la revelación no es para todos solo es para un pueblo especial con percepción profética ¿eh? entonces dice pon eso y luego y luego dice el verso 6 cuando los va luego a alcanzar el mayordomo y luego le dice el verso 6 cuando los alcanzó le dijo estas palabras y ellos respondieron ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? nunca hagan tus siervos tales cosas no somos ladrones entonces dice y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán ¿cómo pues sabíamos de hurtar de la casa de nuestro Señor ni oro ni plata? escuche el lenguaje de ellos aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa que muera aún nosotros seremos siervos de mi Señor o sea son muy seguros en sí mismos ¿no? y rápido son rápidos que yo me castigue quiero sacar esto ¿no? hermano ellos no entienden lo que está pasando pero piensan que saben lo que está pasando pero deberían ya entender si ha pasado cosas raras y en sus costales cada uno halló su dinero y ahora dicen que no hay nada en sus costales así pensaban la primera vez entonces no mi vida no hay nada malo si te das cuenta que la palabra de Dios cada vez descubre que hay cosas malas entonces escuche esto dice el verso 10 y el dijo también ahora sea conforme a vuestras palabras aquel en quien se hallare mi en quien se hallare dice será mi siervo y vosotros seréis sin culpa ahora mira la opción ahora si les va a poner en terreno de libre albedrío otra vez dice solamente quiero aquel en quien se haya la copa todos los demás están libres para irse exactamente como dice el profeta así terminará llegaron a esa condición la otra era no 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 quieran o no quieran a la cárcel se ha dicho ese es el proceso pero la fase final es ahora si le declaro libertad solamente el que tiene la copa entonces ellos se dieron prisa cada uno derribó y buscó del mayor al menor dice el verso 12 y buscó del mayor comenzó acabó en el menor y la copa fue allá en el costal de Benjamín entonces regaron sus vestidos cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad te das cuenta pero si les dijo que se quieren que se vayan pero te das cuenta ahora han cambiado te das cuenta como eran ellos vendan a José engañe y que dirá Jacob ama a José hay que decirle que lo mató no les importaba el sentir del padre no les importaba el sentir de José eran despiadados te das cuenta como actuaba la samaritana no le importaba no le importaba la desgracia de ese hogar que ella destruía los problemas de ese hogar no le importaba como actuábamos nosotros la vida cristiana que vivía no te importaba si das un buen testimonio si ayudas a la fe o no ayudas cuánto tiempo hemos vivido así si la vida que vives honra o no honra a Dios si da un buen ejemplo o no si da un buen ánimo o no si ayuda o no ayuda a edificar la fe o no nunca nos importó pero ahora te das cuenta Benjamín ten problemas Benjamín ten problemas Benjamín es tipo de la novia Benjamín ten problemas y le dice váyanse son libres solo él no más que venga no dice ahora quieren ayudar a Benjamín te das cuenta te das cuenta que cuando se le dio el libro a Josías cuando Josías quería arreglar el templo cuando Josías decía no puede ser el templo está destruido está arruinado está agrietado hay que arreglar el templo el templo siempre es la novia y Benjamín es tipo de la novia el paralelo con la novia y cuando Josías tuvo un buen sentido para el templo Dios le entregó el libro la revelación y cuando esto dice si se van nunca tendrán la revelación de yo soy José pero cuando deciden amar a Benjamín cuando deciden no dejarlo solo cuando quieren ayudar a Benjamín cuando tienen un buen sentido un deseo y un interés por el resto de la novia cuando te importa cuando en tu corazón quieres ver a la novia de Cristo no derrotada no prisionera no esclava aleluya esas son las claves esas son las actitudes que tiene que tomar lugar dentro de ti un interés como quieres verlo a Benjamín bueno es cosa de Elia que se quede que vamos a hacer pero que vamos a hacer hagamos algo no lo podemos dejar solo lo mismo tú dices no como como puedo estar tranquilo viendo la juventud del mensaje todos derrotados mundanos no puedo estar tranquilo viendo una mediocridad viendo tanta de tanta debilidad en la fe como puede estar tranquilo aleluya como viene el libro a Josías por eso la Biblia revela como es que eso tomó lugar dijo no puede ser el templo como está así no puede ser agrietado hay que arreglar eso entonces Dios dijo tome el libro lo mismo aquí váyansele y cada uno regresó volvieron a la ciudad verso 15 José les dijo que acción es esta que habéis hecho no sabéis que un hombre como yo sabía adivinar no sabes que yo puedo operar misterios no sabes que puedo conocer lo que no se conoce te das cuenta entonces Judá dijo escucha esto ahora si no lo han robado ahora son inocentes pero antes eran culpables y dicen que no lo son y ahora si ya no son culpables pero que dice Judá el mismo que dijo vendamos a José matemos a José y ahí está Judá que dice Judá entonces dijo Judá que diremos a mi señor porque han hecho esto porque me han robado que diremos que hablaremos o con quien nos justificaremos tiene razón señor con quien nos justificaremos somos ladrones hemos robado señor fue hermano te da cuenta como se ven ahora y no eran ladrones ahora el profeta dijo si el Espíritu Santo viene a ti no habrá forma de que te veas correcto no hay forma hermano tú dices no yo soy una persona correcta cual correcto si estás en un cuerpo errado en un mundo errado con vestimenta errada todo errado no yo tengo mi familia de la manera correcta sigue siendo errada no es el plan de Dios esa nada está correcto aquí entonces le dice ustedes se han robado si con quien nos justificaremos que diremos a mi señor Dios ha hallado la maldad de tus siervos que malvados somos esos mismos que habían dicho antes somos hombres honrados somos hombres tremendos no hay como nosotros por eso es importante las claves para la revelación dependen de lo que empiezas a mirar dentro de ti del concepto que tienes de ti es importante tu decisión de que hacer por Benjamín tu decisión Josías de que hacer por ese templo que está destrozado de ese Benjamín que está preso que harás por él que harás por esos espías que tú lo ves que ya los alcanzan los soldados así parecía y Dios permite que se vea como que ya se están cansando ya no pueden correr estos espías esos eran soldados de Josué esos nunca podían ser vencidos pero Dios permitiendo una situación así para ver que hacer Dios permitiendo en la cruz que nadie lo quiera defender todos alguien quería decir algo a favor de Cristo el profeta dijo dicen una historia que María Magdalena dijo que ha hecho a él un solo golpe lo botaron por allá y la gente no 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 yo no digo nada quería decir algo pero mejor ya no nadie quería decir nada a favor y todos lo miraban nadie quería decir nada a favor y el paraíso estaba abierto había opción para todos de ser salvos pero cuál es el requisito defender la palabra y nadie se arriesgaba pero en ese día donde nadie se arriesgaba ahí apareció este ladrón aleluya y este dijo él no es culpable nosotros somos culpables él es inocente cállate no le insultes él defendió la palabra Raab defendió la palabra Abigail defendió a David Navar lo insultó Abigail lo defendió aleluya eso les dio un acceso eso les dio una entrada a otra realidad Ruth defendió y luchó por Noemí una anciana indefensa parecía que no tenía nada aleluya pero ella se la juzgó todo por Noemí eso les dio acceso a todo lo que vos tenía aleluya en este día la palabra un gran mensaje oh que parece parece que va a quedarse sin resultados pero en ese día un pueblo que entiende donde hay muchos que no lo quieren honrar no la quieren respetar no la quieren levantar en alto pero aparecerá una Ruth aparecerá una Raab otra vez aparecerá un Josías aleluya hay un acceso abierto para la revelación ¿se da cuenta? entonces Judá dijo ¿qué diremos a mi señor? ¿qué hablaremos? ¿con quién nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos o sea aquí nosotros somos siervos de mi señor nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa ¿no les había dicho que son libres? ¿no les había dicho que solo él? no dijo ¿cómo puedo ver a mi hermano? no, aquí yo también quiero ser esclavo yo no quiero yo no quiero ver a mi hermano solo sufrir pero esa gente no era despiadada decían hay que engañarlo a Jacob que lo mató un animal hay que manchar su vestimenta ¿te das cuenta que la misma persona que pasó por dentro de ellos? el mismo hombre tal vez más débil más viejos más ancianos pero adentro está pasando algo aleluya tú la misma persona pero dentro de ti hay una promesa va a suceder un proceso aleluya tus actitudes tu sentir tus deseos el poder de transformación empieza a cambiar y se ha despiadado a Judá ahora dice quiero ser también esclavo pero si eres libre ándate también le dijo váyase le dijo Noemi a Ruth ¿te das cuenta? Jesús también le dijo váyanse si quieren libertad hay un tiempo lo mismo lo mismo hoy lo mismo hoy dijo el profeta un día subirá el agua los corrales dejarán de ser y los patos decidirán que hacer ya no estarán atados tendrán libertad aquí ellos tienen libertad y el profeta dice Dios traerá al hombre otra vez a la misma posición que estuvo Adán entonces dice la Biblia verso 17 José respondió nunca hay otra laga el varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo vosotros id en paz a vuestro padre miren yo les aprecio mucho aprecio su valor de verdad son unos tremendos hombres caballeros todo por el estilo pero yo no acepto a ustedes como esclavos por más que se me ofrezcan solo me quedaré con este ustedes váyanse en paz lleven su grano váyanse a su familia vayan a ver sus hijos bueno y hicimos lo que se puede ¿no? ¿qué más? pero te das cuenta de lo que tomó lugar en ellos ah un pueblo que se vuelve terco en no dejar en desgracia a Benjamín un pueblo que sea en terca en no dejar en una condición caída a la novia en una condición derrotada en una condición mediocre un pueblo que no quiere rendirse y aceptar que Benjamín va a quedarse en desgracia y Benjamín paralelo con la novia porque ellos son los siervos aleluya entonces dice la Biblia váyanse ustedes ustedes son libres entonces Judá se acercó y dijo Señor mío te ruego que me permitas hablar y José le dice muy bien habla porque yo te conozco como hablabas a ver quiero oírte ahora entonces dice verso 20 nosotros respondimos a mi Señor tenemos un anciano padre y una y un hermano joven porque a uno que le nació en su vejez y un hermano suyo murió y él solo ha quedado hijo de su madre y su padre lo ama teníamos un hermano pero no está pero a este lo ama su padre igual como amaba José entonces le dice y tú dijiste a tus siervos traerlo y pondré mis ojos sobre él nosotros dijimos a mi Señor el joven no puede venir porque si lo dejare su padre morirá y dijiste a tus siervos si vuestro hermano menor no desciende como nosotros no veréis mi rostro aconteció que cuando llegamos a mi padre tu siervo le contamos las palabras de mi Señor y dijo nuestro padre volved a comprarnos un poco de alimento nosotros le respondimos no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros si va iremos porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor entonces tu siervo mi padre nos dijo vosotros sabéis que Dios me dio dos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso que de cierto fue despedazado hasta ahora no le he visto y si tomáis también a este delante de mi y le acontece algún desastre haréis descender mis canas con dolor en Seol pero a estos mismos hombres no les importaba años atrás ahora puedes cuando vuelva yo a tu siervo mi padre y el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él ahora les importa dice yo me puedo ir no habría problema el problema es que mi padre ama nuestro padre ama a Benjamín lo mismo tú dices bueno al fin y al cabo que nos importa como esté la gente del mensaje pero el problema que Dios ama a una novia él desea una novia y debe haber una novia pero a quien le importa pero ahora les importa a ellos estos hombres que van a recibir la revelación por eso dije las claves el acceso a la revelación estos hombres a quien se les va a dar la revelación más gloriosa pero mira que debe tomar lugar dentro de ellos mira que tomó lugar dentro de Josías mira que tomó lugar dentro de Rahab mira que tomó lugar dentro del hermano Branham para que los seis vengan a ver él vio los reinos de esta tierra él vio Rusia Estados Unidos Eisenhower y Khrushchev el hierro y el barro vio el concilio mundial de iglesias vio Roma invadiendo Estados Unidos vio a Kennedy tomando lugar el hombre errado la cab y la Jezabel entonces dijo la hora ha llegado nadie lo creía todos lo invitaban el hermano Branham va a venir repartían anuncios todo y después decían muy bien ya va a empezar la reunión pero antes de eso hay que recoger los frenos y recogían después de eso muy bien saben que queremos decirle que el hermano Branham no ha podido llegar y el profeta dice yo estaba ahí en la oficina listo para salir y dice no el hermano Branham no puede predicar hoy día o el profeta dice dice papá dile santa santa para que te vean que le están mintiendo a la gente déjalo Dios se encargará de eso usaron al profeta para sacar su dinero y él se quedó tranquilo pero aún así él quería traer un mensaje aún así él clamaba porque él porque él sabía él había visto en la visión habrá una novia aleluya habrá un Benjamín que es cuál es el secreto que hay dentro de ti con respecto a la novia de Cristo que hay dentro de ti con respecto a ese pueblo que la Biblia habla que harás por eso o no harás nada cuáles son tus pensamientos para esa novia que la Biblia habla cuáles son tus actitudes cuáles son tus planes o no tienes planes para esa novia que harás por eso o no harás nada la revelación depende de la actitud en tu corazón con respecto a esa novia gente dice oh quiero revelación Señor revelame los misterios pasa por el proceso deja que dentro de tu corazón tome lugar a estas cosas Dios muestra en su palabra aquellos que tendrán acceso a la revelación yo edificaré mi iglesia en revelación pero hay ciertos requisitos aleluya eso es lo que tiene que ser claro para nosotros entonces verso 30 dice ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre y si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la de él su vida de mi padre está ligada a la de él no entendemos que la vida de Cristo está ligada a la novia si yo vuelvo sin él le sucederá que cuando él no vea al joven morirá pero ahora les importa el padre antes no le importaba oh hermano un pueblo que ahora le importa el pensar de Dios por mucho tiempo no nos importaba que Dios siente que Dios dice que Dios piensa lo único que queríamos Señor estoy mal sáname Señor me falta dinero ayúdame Señor necesito que me cuides cuídame bendíceme protégeme pero nunca venía Señor alguna cosita que yo pueda hacer algo de repente en mí que no te agrade Señor de repente algo necesitas tu Señor nadie viene así todos vienen dice el profeta como que Dios fue un muchacho que les hace mandados y dicen estaba orando mejor dijeras que les ha estado dando órdenes a ese muchacho que les ha mandado dice el profeta Dios no es así Jesús dijo cuando vengas a él dirás Padre nuestro que te desnócieron tu voluntad sea hecha como en el cielo se hace tu voluntad que también en mi cielo ha hecha tu voluntad dijo que debes pedir por eso quien pide por eso pero hay un día que tomará lugar estas cosas un pueblo que viene diferente un pueblo que está libre no tienes por qué venir y pedir eso pero dice Judá me importa dice el sentir del padre el verso 32 dice como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo si no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre te ruego por favor por favor yo te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos por favor ha mezclado por favor quítame mi libertad pero quiero ver libre a Benjamín como quieres ver libre como quieres ver a la novia como quieres ver a la gente del mensaje quítame mi libertad hazme esclavo hazme prisionero prívame de mi familia mis hijos mi tierra hazme esclavo pero libera a Benjamín es tu amor para con el pueblo de Dios el que marca la diferencia aleluya con razón dijo el profeta no cualquiera tendrá acceso a la revelación el que tu empieces a mirar como quieres ver el pueblo de Dios como quieres ver a Benjamín como quieres ver Josías el templo como quieres ver a esos atrapados perseguidos no dijo vengan a mi casa yo los despiendo pero te puede costar la vida que me cueste la vida pero no puedo vivir viendo en peligro a esos soldados de Josué aleluya a Abigail te puede costar la vida Naval sabes lo que puede hacer pues que haga lo que quiere dijo yo debo honrar a David te das cuenta te das cuenta oh mira la mira la Biblia habla como es que mujeres en momentos específicos marcaron la diferencia bota esa esclava con su hijo Abraham se enojó como dijo es mi hijo yo le dijo ella dice lo correcto ven esa upa a bendecirte Rebeca le dijo no yo sé que no es así Jacob ven la vención es para ti porque dice Dios escribió esas cosas para mostrar que un día entendimiento vendrá la novia aleluya ella sabrá lo que debe hacerse ella conocerá el plan de Dios ella conocerá la voluntad de Dios ella conocerá el deseo de Dios ella operará la voluntad de Dios lo que Dios le agrada entonces revelación vendrá entonces un pueblo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella aleluya toda profecía no quedará sin cumplimiento hazme esclavo ¿cuánto estamos dispuestos a pagar el precio como joven señor ve ¿cuántos jóvenes vendiendo su vida ser un mal ejemplo un estorbo para la fe cuántas jovencitas quien se parará y dirá hazme un ejemplo de calidad de vida cristiana estoy dispuesto a renunciar a mi libertad de judá a lo que sea pero quiero ver libre a Benjamín ¿cuántos padres dirán señor quiero ser un ejemplo de un real padre cristiano ¿cuántos predicadores dirán quiero ser realmente un ejemplo para el pueblo oh hermano es revelación lo que hará la novia gloriosa pero se requiere un proceso se requiere un precio pero no evitará que eso tome lugar porque está veniendo el entendimiento y no volverá no caerá a tierra no volverá vacío traerá resultados nunca la palabra de Dios vuelve vacía aleluya es glorioso te das cuenta la Biblia mostrando a la hora que la explosión del séptimo sello tome lugar ¿qué es lo que va a tomar lugar? ¿a qué gente se le va a revelar el séptimo sello? no cualquiera eran malos arrogantes orgullosos pero mira cuando se conectaron con José en ese compañerismo con José ¿qué es lo que pasó dentro de ellos? un pueblo que empieza a conectarse en compañerismo con Cristo la palabra aleluya mira lo que va a pasar dentro de ellos Génesis 45 el séptimo sello está a punto de explotar pero mira lo que va a tomar lugar mira lo que hace explotar el séptimo sello aleluya José tiene el séptimo sello Cristo tiene el séptimo sello aleluya y voz del cángel está a punto de ser venido a escena pero antes que voz del cángel voz de aclamar voz de trompeta trompeta de Dios pero voz del cángel viene y dice poder vivificador para vivificar para traer a vida dentro de ellos el verdadero sentir de Cristo Cristo vio a la iglesia caída esclava prisionera del diablo pero el vino y pagó el precio por eso pero ahora no solo el ahora no solo José ahora los hermanos de José ahora no solo Cristo ahora la novia aleluya entonces deja que el vaya verso 34 porque como como volveré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá mi padre no quiero ver al padre triste no quiero como quieres ver que piensas de Dios como quieres ver a Dios te importa te importa ver a Dios contento te interesa ver a Dios contento te importa no verlo triste que dices que dices del padre cual es tu sentir para con el padre aleluya es importante que en tu corazón mira lo que va a tomar lugar en tu corazón por eso dije es adentro dentro de ti va a ser sanado tu amor por el padre va a ser sanado tu interés por la novia tu amor por la novia el mismo amor que Cristo tuvo por la novia tomará lugar en ti Pablo dijo el sentir que estuvo en Cristo y estará en ustedes aleluya ese es el entendimiento que tiene que bajar a nuestro corazón un pueblo que camina por fuera será de la misma mujer el mismo hombre pero adentro hay un poder que ha cambiado tu interior ha cambiado tu pensar ha cambiado tus deseos aleluya ahora eres un hombre que impresiona a José ahora Cristo está agradado con eso cuando él habló eso mira Génesis 45 profeta dice ese es el séptimo sello ya no podía José contenerse aleluya que es lo que sacudió el corazón de José que es lo que impresionó ver ese despliegue de amor por Benjamín aleluya José amaba Benjamín José quería Benjamín ahora ahora Judá ama Benjamín ahora sus hermanos ahora Benjamín ahora que es lo que José ama sus hermanos lo ama lo que Cristo ama la novia ama aleluya el espíritu y la esposa dicen lo mismo mira lo que está lo que está escondido en la palabra por eso que es ten expectativas y vigila lo que va a pasar dentro de ti es en el mundo de tu corazón es en el mundo de tu corazón es en el cuartito allá adentro allá te encontraré dijo ahí es donde José se está encontrando donde ellos están hablando con el corazón ahí es donde se encuentra con el corazón de José y dice la Biblia y no podía contenerse José el corazón de José está a punto de explotar delante de lo que estaban dice al lado suyo y el profeta dice y clamó es la trompeta de Dios ese es el rapto clamó dice hace salir de mi presencia a todos ese es el rapto es el mandando salgan de palacio el despidiendo a la novia dice salgan todos ahora quiero un encuentro con mis hermanos ¿por qué? porque ya están listos para encontrarse conmigo ¿por qué? porque ya no son altivos ya no son soberbios ya no son arrogantes ahora aman lo que yo amo les interesa lo que a mi me interesa ahora ellos y yo somos uno ahora estamos de acuerdo aleluya pongámonos de pie gloria al Señor es un tiempo especial un día especial aleluya por si claves son accesos oh hermano queremos revelación pero mira como es que vendrá Dios quiere darlo pero Él Él exige la condición en la que debe estar tu corazón porque Él no apoyará la soberbia Él no apoyará la arrogancia aleluya estamos en un tiempo especial gracias Señor en el nombre de Jesús por darnos este día la bendición Señor de poder de poder operar de poder operar Señor un tiempo alrededor de tu palabra junto con nuestros hermanos Señor suplicamos que tu gracias Señor ilumine Señor completo todo nuestro corazón y esa luz Señor eche fuera cada tiniebla saque fuera de escena Señor la ignorancia y la falta de entendimiento de lo que tú requieres Señor como lo hizo con Josías y con todos los demás tipos de la Biblia que hablan de este día te agradezco Señor por todo y suplico Señor en el nombre de Jesús que tu palabra llegue Señor a cada corazón y despierte una condición en cada vida una condición Señor que los ponga listos para que tú puedas revelarles tu palabra tu voluntad tu plan una iglesia gloriosa Señor cada uno tomando lugar Señor en cada uno en cada creyente gracias por todo Señor confío plenamente que tu palabra ayudará a edificar a la fe de cada uno de tus hijos te agradezco por ello Señor y te doy gracias por todo en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga a todos Aleluya Gloria al Señor Dios los bendiga un poco tarde Aleluya